bienvenida bienvenido a este tiempo de radio a través de la 97.3 para los 80 pueblos de la provincia y para cualquier parte del mundo porque las aplicaciones sabéis que son gratuitas en google play y en play store la bajáis y podéis escuchar la radio desde cualquier parte del mundo y también las redes sociales ya con cámaras en hd en twitter en facebook en youtube y en tweet las cuatro redes que utilizamos que ahí también podéis ver el programa de radio que lo diría verdad hace 20 o 30 años que los programas de radio algún día podrían ser televisados pues sí son televisados como los que hacemos la tertulia del record y este debate en antena y viernes 10 de la noche los compañeros de canal luz que también lo emiten con diferentes redifusiones a lo largo del fin de semana y también durante la semana buenos puestos de actualidad tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y como también algo a nivel local que vamos a tocar pero vamos a saludar enrique cabeño que es el portavoz de la ejecutiva del peso de huelva número 2 por el peso a la junta andalucía enrique muy buenas muy buenas tardes para un placer estar aquí con el parlamentario bueno si los ciudadanos y las ciudadanas de huelva si lo quieren hombre si no sale es que está de número 2 no hay que respetar los tiempos de la democracia y hasta el 19 de junio nadie puede decir que va a ser parlamentario vamos a ser serenos y cordiales vamos a hablar con los ciudadanos vamos a contarle nuestro proyecto y si contamos con su confianza pues defenderemos huelva en el parlamento andaluz agradecerte que estés aquí un placer a ver si podemos contar conmigo contigo más a menudo de acuerdo hablaremos juan carlos duarte es ingeniero abogado y actualmente es diputado provincial muy buenas muy buenas qué tal no has perdido el tiempo si hace una carrera es complicado hacer dos ya ni te cuento tiene unas otras aficiones de 2 a 4 de la madrugada pero todavía no han prescrito encantado de tenerte por aquí enrique arroyo abogado muy buenas hola paco como siempre encantado de estar aquí y compartir espacio con mi amigo enrique que somos amigos desde antes incluso de la carrera sí 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 tenemos una amistad desde hace muchos años ideológicamente estamos en las antípodas pero tenemos una buena relación de amistad con lo cual además me complace porque hoy bueno le diré algunas cosas algunas dudas que tengo se las pondré hoy en el programa aquí estamos a contestar está ahí sentado y va a venir en rafael pérez un quile que fue director mío en el mundo hace ya muchos años que el hombre se se fue a trabajar a dubai allí fundó un periódico de muchísimo éxito en español el correo del golfo está aquí porque ha tenido un bebé su su hija pero bueno ahí con unos problemas todavía y creo que el jueves que viene que sí que estará aquí lo más importante la salud que la mamá y que el bebé esté bien y bueno siempre justificado el hecho de que al final no haya podido venir rafael enhorabuena abuelo y maría ponce que es senadora muy buenas por ciudadanos enhorabuena por la intervención de ayer en el senado que luego la vamos a poner enhorabuena ha sido muy vista y bueno lo de ciudadanos ya yo no sé tengo dudas que se vayan a presentar a las elecciones si no queda nadie maría que no queda me presenta así que la gente que senta francarrillo ha sido el último es francarrillo ha sido la coordinación sí por eso te digo que es que me da la sensación que va a tener problemas para para confeccionar las listas pero bueno yo como no estoy ya en lo orgánico ya la coordinación pues no te puedo decir cómo están confeccionando ni porque no no estoy dentro de del organigrama de la parte orgánica vamos entonces no sé bueno pues tiene mala pinta de los de ciudadanos yo tengo hasta mis dudas de que al final puedan presentarse el día 19 de junio bueno vamos a comenzar que fuisteis protagonistas en el pleno de diputación tanto tú como juan carlos que abandonaste el pleno vamos a ver dice antes y por qué abandonaron el pleno y tal ahora javi que nos tiene preparadas las imágenes yo creo enrique tú estabas allí también con lo cual pude escucharles vale puedo estar en el pleno a full time pero es verdad que estaba con ocupaciones de la gestión diaria de la casa y va al pleno cuando podía o me reclamaba la presidenta por alguna gestión pero si mi despacho está muy cerquita del salón de pleno y podía escuchar ese esa rebugina que bueno pues ahí ahora lo vamos algunos algunos diputados van y lo único que hacen es jugar con el móvil también allí en el pleno de diputación aquí se ve en un rinconcito ahí también lo podéis ver ahora que javi vamos a colocar esas imágenes de acuerdo ese lío monumental que se montó allí en el pleno de la diputación maru que se enfadó muchísimo por las palabras que había dicho maría a ponce y bueno lo vais a escuchar y vamos a sacar las conclusiones ahora aquí en esta mesa gracias señor presidente señorías hablar de carencia de infraestructuras hidráulicas de promesas incumplidas de compromisos incumplidos de abandono o de desidia por parte del gobierno de españa indudablemente es hablar de andalucía pero si hay bueno que hay un pequeño errores y no es el vídeo que habíamos pedido pero javi rápidamente lo va a poner el de maru que ya lo tiene ahí preparado javi cuando quieras finalizar el debate quiero quedar claro las mínimas normas de respeto de convivencia en este pleno y de aquí al 19 de junio no lo voy a repetir más porque yo creo que son los mínimos que podemos de que debemos de tener la señora ponce ha indicado al grupo socialista continuamente en determinadas referencias ustedes robaron yo no voy a permitir que usted nombre más ningún tipo de palabra de aquí al 19 de junio si usted ya ha empezado en campaña usted debe saber que los EREs pagaron indemnizaciones y ustedes los siguen pagando y los EREs no ha pagado ningún sobresueldo ninguna reforma de una de ninguna sede ninguna campaña electoral vale si alguien lleva un ranking no 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 si no voy a permitir no voy a permitir que vosotros porque si hay alguien que se tiene que callar por corrupción por caja y por otras cosas es el partido popular que tiene un ranking número uno con lo cual con lo cual a partir de hoy no se habla más no se habla más en este pleno no 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 le llamo al orden no le llamo al orden ni por alusiones ni por nada le estoy diciendo a la señora del ciudadano que no va a hablar respete a esta presidenta señor secretario le ruego interpretación del reglamento si yo estoy en mi derecho señor estoy por favor hablando al señor secretario no tiene el uso de la palabra señora por favor no tiene usted el uso de la palabra señora por si yo como diputada señor por si no tiene usted el uso de la palabra de nada judicial lo siento mucho si se ha molestado pero yo tengo mi derecho a argumentar yo tengo derecho a argumentar mi posición de adornación señora po se no voy a seguir haciendo alusiones quequiera queda claro aquí más respectúa en esta cámara de menos insultos y menos presunciones de ningún tipo, ¿vale? Ha quedado claro. Pasamos a la votación. Pasamos a la votación. Pasamos a la votación de este punto. Señora presidenta, usted es la presidenta de todos los diputados de esta Cámara. Señora Ponce, le pido respeto. Y usted no ha respetado a estos diputados durante todos estos meses y le pido respeto. Y le he dicho que no voy a permitir que usted vuelva a insinuar nada como lo ha hecho en estos meses anteriores, ¿vale? Lo vuelvo a insinuar. Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos a favor. Pasamos a la votación. Les pido ahora mismo que abandonen el pleno si usted no respeta lo que ahora mismo estoy diciendo. No, 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 no. ¿No tiene usted el uso de la palabra, señor Duarte? Pues márchense del pleno. Márchense del pleno. Márchense del pleno. Usted no acepta las normas. Usted no acepta las normas. Lo que pasa es que usted no... No, no. No, no. No es más la que hay que interpretar. El señor secretario al que no se nos permite que... No, no. Usted no está aceptando las normas. Usted no está aceptando las normas de este pleno. Pasamos a la votación. Sí, 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 sí. Pasamos a la votación de esta moción. Votos a favor. Vamos a votar de forma conjunta la moción del Grupo Independiente, del Grupo Unidas Podemos y del Grupo Socialista. Votos a favor. ¿Votos en contra? Los que han insultado han sido ellos en todo momento. Si no quieren acatar las normas de este pleno, pasamos a la votación. Me he referido a la señora que respete y que dejen de hablar. He dicho que dejen de hablar de palabra. Pasamos al siguiente punto del orden del día. María Ponce. No sé, ¿quién quiere intervenir? Un análisis que... ¿Qué pasó? ¿Por qué esa tensión en el pleno? ¿Quién quiere empezar? Enrique, tú que vas como neutral en esta mesa. La verdad que soy totalmente neutral, pero es penoso. Penoso, sobre todo la actitud de la presidenta, ¿verdad? Cuando se es presidente de un órgano colegiado como es Diputación Provincial, se tiene que hacer y desempeñar la labor como de una forma objetiva. Se es presidente de todo, tanto de uno como de otros. No solamente es presidente de una parte del pleno. Esas imágenes, que son penosas, da a demostrar que la señora presidenta de la Diputación Provincial de Huelva es presidenta de la mitad o la mayoría de los que conforman el pleno. Es más, todos los estatutos de los plenos y de los órganos colegiados siempre prevén que, por alusiones, la persona que ha sido alulida tiene derecho a defenderse. Curiosamente, la presidenta está exponiendo la representante de Ciudadanos y ataca a PP. Pero es que, además, se siente muy molesta porque se está diciendo que hay un insulto. Existen sentencias judiciales que están condenando a los integrantes del Partido Socialista. Sí, sí, sí. Sí ha habido condenas de gente del Partido Socialista. Tenemos a dos presidentes y 17 altos cargos ahora mismo en el Tribunal Supremo, con una sentencia condenatoria. Enrique, estarán recurridos, pero existe una condena. No se tiene por qué sentir molesta la señora presidenta y dinamitar las normas que regulan la confrontación y el debate porque el Partido Socialista, Podemos y todos los demás, tiene su representante, que es el portavoz del grupo. Si verdaderamente se ha sentido molesto el portavoz del grupo y por las alusiones que estaba haciendo la de Ciudadanos, debería darle palabra al representante o al portavoz del Partido Socialista para que le respondiera en la debida forma por alusiones a la concejala o, en este caso, diputada provincial de Ciudadanos. Y ella haber permanecido en un momento o en una posición ecuánime. No, ella no. Ella se desposeyó de su capacidad de presidenta y, sin ánimo de molestar, entró dentro de lo que es ser una autócrata. Cuando uno sale del cauce legalmente establecido y hace lo que uno quiere, estamos hablando de que se carga la norma que regula el comportamiento, la conducta y la convivencia. Esta señora se convirtió en una autócrata. Es decir, no respetó las normas porque, además, interviene en un debate que ella no tuvo que haber intervenido. Se enfrenta con la diputada provincial de Ciudadanos y ataca de una forma incomprensible con las cajas B y cosas de ese tipo que, por cierto, el Partido Popular fue absuelto por las cajas B, por el Tribunal Supremo. Sí, 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 sí. No, no. El Tribunal Supremo lo asolvió, asolvió al Partido Popular. Pero es que, además, ataca, ataca. No, no, no estás diciendo la verdad. Fue asuelto al Partido Popular. Ataca al portavoz del Partido Popular y ni siquiera le da la oportunidad de defenderse. Hombre, verá, también, sin ánimo de molestada. ¿Tú sabes lo que eran los sátrapas? Sí, sí. El sátrapa era…, tiene una sección en el código…, o sea, en el diccionario que era el gobernador asirio, ¿no? Era oriental. Pero es que también el sátrapa es aquel que olvida las normas y aplica las normas que él quiere. Y la verdad que es pochornoso la actitud que adoptó la señora presidenta en cuanto a atacar a uno que le dejó con las manos atadas, porque ella es la que tiene la administración del debate y cómo también provocó que le cejara la oportunidad a quien no la estaba dejando hablar. Es mi opinión, ¿eh? ¿Qué es lo que le pudo molestar a Maru? Bueno, aclaremos ciertos elementos. Aquí todos somos neutrales desde nuestra ideología. Todos. Y, de hecho, nos conocemos de largo tiempo. No vamos a presumir de que la neutralidad sea un valor plus para nuestras exposiciones ideológicas. Todos tenemos nuestros posicionamientos y nuestros juegos ideológicos. Lo que verdaderamente molestó a la presidenta de la diputación, y así quiero yo entenderlo, es el hecho de que no se le permitiera ejercer como tal, porque se estaba ejerciendo como presidenta de la diputación en el momento en el que regulaba un debate en el que se estaban virtiendo insultos, no sobre algo amparado en ninguna legalidad. Se manifestó que los socialistas habíamos robado a manos llenas. Eso es lo que no se ha escuchado al principio del vídeo. Y, como se dice en Huelva, a mí que me registren. Porque a ver si ahora, en un partido, históricamente, vamos a tener que ir arrastrando todo lo que haya venido pasando. Que se condena a quien lo haya hecho, obviamente. Pero que haya condena no da pie a insultar a todos los componentes de un partido político. Llamar ladrón no es un insulto, señora Ponce. Yo no he dicho ladrón. Yo he dicho... Robar a manos llenas. La frase, la frase particular... Yo no he robado en mi vida, señora Ponce, y me siento muy defendido por la señora Limón en el momento en el que no permitió que en un pleno, que es el máximo órgano de una entidad provincial en el que está dirigiendo un debate normalizado de diputados, una de las diputadas empiece a decir que un grupo político con todos sus componentes son unos ladrones. Es normal que la presidencia de un órgano, en ese caso, tenga que regularlo y llamar al orden. Y tenga que expresar que las normas del pleno deben cumplirse. No llamo al orden. Curiosamente, ahí es cuando se monta ese batiburrillo de interrumpir permanentemente a la presidencia en su llamada al orden. Entró en la trinchera. Como se está haciendo ahora, yo he estado silencioso, callado, escuchando la exposición de Enrique, se me ha dado la palabra. Igual que se hace ahora, se hizo en ese pleno, y quiero entender que, además, todo iba muy dirigido hacia una idea. Se estaba hablando de una moción incómoda para los dos grupos que aprovecharon montar ese espectáculo y provocar la salida del pleno, que no fue una obligación, que fue una invitación ante la actitud de no respetar las normas del debate. Y asumisteis esa falta de respeto al pleno y decidisteis abandonar el pleno. Como se diría en el fútbol, Paco, ningún jugador regresa al campo si el árbitro lo expulsa. Si se le invita a abandonarlo, el entrenador le llama a la banda, puede seguir jugando. Y así se hizo en el pleno. Se hizo el paripé de abandonar el salón de pleno para no tener que posicionarse, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, con respecto al materno infantil, que era de lo que se hablaba. Pero después no hubo ningún tipo de problema en regresar al pleno a hablar de otras mociones también importantes. Todo esto fue un batiburrillo para evitar un posicionamiento sobre un tema clave para la provincia de Huelva, que es tener un materno infantil. Ahora vamos a hablar precisamente de ese tema. Pero antes, ¿tú querías preguntarle a Riqui algo, Juan Carlos? Yo voy a poner, obviamente, mi posicionamiento. Te voy a hacer una pregunta. Te derrogaría que me dijera sí o no. Simplemente. Mangante. ¿Es un insulto? Sí. Vale. Sánchez, esta misma semana en el Congreso, desde la tribuna del Congreso, le ha dicho al Partido Popular, afortunadamente los mangantes ya no están en el Gobierno. Luego, tendría la presidenta de tu partido en el Congreso que haberle llamado al orden y tendría que haberle dicho que no podía insultar a la bancada popular. No lo hizo, porque un presidente o una presidenta de una institución es neutral y solo tiene que ordenar el debate. Después de hablar yo… Bueno, mentira. Voy a decir exactamente lo que pasó. Cuando yo estaba hablando, cuando yo dije esa frase, yo dije «ustedes están, o desde el Gobierno central, se está infrafinanciando Andalucía como castigo, porque ustedes robaban a manos llenas los andaluces, o sea, porque los andaluces los sacaron del Gobierno por robar a manos llenas». En ese momento la presidenta interviene y me dice «está usted insultando». Yo le he dicho «bueno, no me parece un insulto, está usted insultando». Y yo, en ese momento, sigo mi intervención. Después de hablar yo, habla Podemos, habla el Partido Popular y habla el portavoz del Partido Socialista. Y cuando ha terminado el debate, la presidenta toma el uso de la palabra y ocurre lo que has visto. Luego, ella ya intervino para ordenar el debate cuando lo vio necesario, pero es que volvió otra vez. Esto no es la primera vez que ocurre. No es algo que nosotros hiciéramos para no posicionarlo sobre el materno infantil, porque, de hecho, en mi exposición de motivos yo dejé claro cuál iba a ser mi posicionamiento de voto, que era la abstención. Por lo cual, el irme del Pleno tampoco suponía ninguna otra cosa. Esto que ha ocurrido no es la primera vez que ocurre en el Pleno de la Diputación, no es la primera vez que la presidenta interviene. También lo hace como alcaldesa en el Ayuntamiento de San Bartolomé. A mí me han pasado un audio. De hecho, si te das cuenta, ella dice «estamos debatiendo una moción de independiente». No sabe de quién está hablando, porque al Partido Independiente, en San Bartolomé de la Torre, también lo manda a callar de muy malas formas y tampoco lo deja intervenir. A mí no me deja intervenir, pero es que, además, me llega a dar la palabra cuando yo intento hablar con el secretario, le digo «señor secretario» y ella me dice «sí». Y cuando yo apelo al señor secretario, después de que ella me diga «sí», y le digo «¿me puede usted, por favor, interpretar la norma?» porque yo como diputada estoy en mi derecho de que el secretario interprete el reglamento porque es la persona que está designada para hacerlo. Y ella, cuando yo apelo a eso y se da cuenta de que, obviamente, no tiene ningún argumento para rebatir el que ella prohíba, prohíba que yo haga alusión a una sentencia judicial, a un caso judicial o a un caso del Partido Socialista, es cuando ella dice que ya yo no tengo más la palabra. El problema no es que yo tenga la palabra o no, es que allí no se puede decir lo que ella no quiere. Yo estoy argumentando, yo estoy argumentando y estoy diciendo, ahora no puedo hablar yo tampoco. En el Pleno se ha repetido esta situación en varias ocasiones. Nunca jamás la Presidenta le ha llamado al orden ni les ha invitado a irse del Pleno por no respetar las normas del diálogo. Se ha repetido en el Pleno de diciembre de 2021, en el minuto 24, que usted nos decía que los socialistas nos íbamos todos de burdeles y de tarjetas black. Yo no he dicho eso. En la tercera hora del debate, en el minuto 17, en el que usted nos dice que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es una reforma de la Ley OTI, Pleno de Diputación de diciembre de 2021. En qué debate he dicho yo que todos los socialistas... En abril de 2022, en el minuto 35 del Pleno, nos llamó usted a todos los socialistas antidemocráticos. Les recuerdo que Ciudadanos ni existía cuando había que montar la democracia en España, que existía el Partido Socialista, el único de los que existen hoy en día. En ese mismo Pleno, 25 segundos después, nos llamó a los socialistas filoetarras. Una hora después, nos llamó a los socialistas gastadores del dinero público en prostíbulos y machistas. En el Pleno de Abril nos llamó traidores. Después nos llamó criminalizadores del mundo rural. En el minuto 45 nos llamó partido radical desde que gobernamos con Podemos. Todo eso quiere reflejar su posicionamiento político, pero desde el más absoluto y pésimo gusto y de la menor educación. Estamos ejerciendo política, señora Ponce. Y esto es un ejercicio de cara al ciudadano. Yo creo que... No, no, no. Detrás de Juan Carlos... Es que no es cierto lo que estás diciendo. Porque yo no he dicho criminalizadores, criminalizadores no. Yo he dicho que el Partido Socialista criminaliza a los agricultores. Y esto es cierto. Porque el Partido Socialista llama a delincuentes a nuestros agricultores, los llama ilegales. Va a Europa. Bueno, yo no lo dicen ellos. Lo dicen ellos también. No es algo que yo esté reflejando. Yo he dado los minutos de los plenos donde pueden comprobarse sus palabras. Está dando los minutos, pero no está dando el argumento. Digo usted donde criminalizamos nosotros al mundo rural cuando nosotros hemos trabajado por ellos durante 35 años. Bueno, Carlos, que no ha hablado todavía. Si me permitís. Me siento igual que en el pleno de la presidenta. ¿Me parece? Venga, yo sí te dejo hablar. No hay prisa. Aquí digo varias cosas, Enrique. Lo primero. Una muestra de que probablemente la actuación de la presidenta al otro día fue desproporcionada, ineducada, carente del más absoluto respeto a una institución, a una provincia y a la más mínima norma democrática que tiene que regir esa institución es precisamente el estudio exhaustivo que los asesores de diputación probablemente habéis hecho de los plenos para sacar minutos y resultados de determinadas intervenciones. Podríais también coger algunas intervenciones de esa cámara muy curiosas, muy curiosas, en referencia a otros diputados. Por ejemplo, cuando unos sindicalistas pusieron una pancarta y nos dijeron a los diputados del Partido Popular que nos iban a cortar el cuello ante la total pasividad del presidente que en aquel momento era el señor Caravaggio. Entonces, pero te quiero decir, por ponerte algún ejemplo, pero mira, coincido con el argumento que tú acabas de dar en tu magnífica exposición. Claro, es que no se puede decir que todo el Partido Socialista por 17 condenados, claro que no se puede decir, pero sin embargo en el momento que la presidenta está reprimiendo esa actitud de una diputada que puede ser más o menos acertada, más o menos compartida, en el mismo momento y en la misma frase, poniendo una coma y una subordinada después, dice que el Partido Popular, que los miembros del Partido Popular, que expertos en corrupción, que Caja B, que no sé cuánto. Es decir, dime Enrique, por Dios, si el vídeo lo has visto tú también, no defiendas lo indefendible. Es decir, si aplicas ese argumento te pido por favor que sea para las dos cosas. Mira, si yo hubiera tenido la misma bajeza moral, política, que tuvo la presidenta el otro día, yo me volví, si estabas allí en el salón de pleno y yo te voy a entrar y salir, me volví y le dije, señora presidenta, usted está degradando las instituciones. Y por no dar el número a los ciudadanos, yo cogí y me fui. Algunos de tu partido dicen, me hubiera quedado hasta que te eche la policía y tal. No es nuestro estilo. Por cierto, los miembros del Partido Popular no abandonamos la votación. Uno de nuestros diputados se quedó allí para votar, que ya habíamos fijado la posición en el debate, porque nosotros no le tenemos miedo a esto. Aquí el calentón de la presidenta es el que provocó esto. Aquí no había ninguna actitud orquestada. Aquí no había nada. Y es que además… Mire, Enrique, yo hice, que además esa intervención la hice yo, fue una intervención, intento yo muchas veces, me pongo muy serio, como los notarios en el momento de la provisión de fondos, me pongo muy serio hablando, pero es verdad que yo intento ser y si alguna vez me he pasado con algún compañero, por Dios, yo le pido mil disculpas, porque yo intento ser respetuoso con todo el mundo, porque lo intento ser en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Que se enzarce en una discusión con la compañera y de pronto empiece a nombrar al Partido Popular. Que alguien levante la mano para decirle, oiga, mire usted, pero déjeme usted decirle por lo menos hola, qué tal, buenos días. Y que te corten la palabra de esa forma. Enrique, como muchos compañeros tuyos que me han llamado por teléfono, no podéis estar de acuerdo con este tipo de actitudes. Dirigir un pleno así, presidir un pleno así, no es propio de esa institución. Esa señora ha demostrado que al menos ese día no es digna de dirigir, de presidir la Diputación Provincial de Huelva. De presidir la Diputación Provincial de Huelva. Porque eso está totalmente fuera de lugar. Y nosotros, fíjate, nosotros lo único que necesitamos y que queremos y que esperemos que evidentemente lo haga, es que esta señora se disculpe públicamente porque fue una total y absoluta falta de respeto para con todos, no los que estábamos allí, para con todos los ciudadanos de la provincia de Huelva. Y voy terminando. Y, Enrique, vuelvo a decirte lo mismo, no me utilices un argumento para defender al Partido Socialista y después un convidado de piedra, que estábamos allí nosotros en este rifi grafe donde la presidenta nos ataca y nos insulta directamente. Oye, deberías al menos decir, pues mira, tampoco comparto esto que hizo la presidenta con el Partido Popular. Y entonces, a lo mejor, a lo mejor, tendría el beneficio de la duda. Bueno. Y yo un último apunte. Si no nos ha invitado nunca a irnos del Pleno, es porque ha dicho claramente, coartando al final la libertad… ¿Puedo hablar? Por favor. Vale. Coartando, además, la libertad de expresión de los diputados de esa Cámara, que ella no iba a consentir que se sacara a relucir ningún caso de corrupción del Partido Socialista en ningún tipo de debate en el Pleno hasta el 19 de junio. O sea, el problema no era que allí se hablara de ERE o que se hablara de corrupción. El problema es que ella no quiere que se hable hasta el 19 de junio. Y yo entiendo que podéis estar nerviosos con las elecciones, con las listas que estabais, con lo que fuera no lo sé, porque ella es la secretaria, además, del Partido…, la secretaria general del Partido Socialista, lo cual me parece todavía más grave, porque una persona que está al frente de una institución y, además, al frente de un partido, tiene que tener cintura y no puede perder los nervios de esa manera como lo hizo en el Pleno. Oiga, para terminar con… Yo voy a decir una cosa. Yo entiendo… ¿Qué vamos a votar ahora? Puedo entender tu indignación. Yo te conozco a ti desde ahí, como te he dicho, ya muchos años. Y yo sé que tú eres un político en rato. Yo puedo entender que en un momento determinado te puedas sentir agredido. Pero lo que no tiene justificación, Enrique, es condescender un órgano que es neutral respecto de los grupos, condescender y provocar la situación que provocó. Y ha contestado respecto de un vídeo en concreto y ha soltado otros nueve vídeos o diez vídeos. Pero escúchame, si quieres podemos verlo otro día y podemos comentarlo. Y yo te digo a ti que lo que está diciendo María no es ninguna barbaridad. No hay una imputación directa y está llamando al Partido Socialista a Filo de Tarra. Probablemente haya dicho que pactáis con los Filo de Tarra. Y eso no es ninguna mentira. También estáis pactando por abajo la puesta en libertad de todos los presos de ETA, que ya lo hablaremos más adelante. Eso no es una calificación ni es un insulto. Eso es decir, simple y llanamente, que Pedro Sánchez está sostenido como presidente del Gobierno porque está apoyado con los golpistas catalanes y está apoyado por los comunistas y está apoyado por los pilotarras. Y decir que no es verdad. Esa es decir, no, no, pero es que yo no soy neutral. Es que tú estás buscando la ubicación de una sigla. Y yo cambio... La única voz de izquierda que hay en esta mesa es defender lo que es... Espérate, espérate, déjame terminar, sobre todo ahora por la acusión directa. Pero escúchame, mira, yo siempre cambiaré de siglas para no cambiar de idea. Me importa un pimiento. Las dos P, como el CS, como lo verde. Me da igual porque yo no pertenezco a ningún equipo. Yo pertenezco a mi idea. Soy fiel a mi idea. Y por mucho que pueda decir, yo no estaré de acuerdo con lo que dice Juan Carlos en un 100%, ni estoy de acuerdo con lo que diga María en un 100% y, por supuesto, ningún 10% es lo que dices tú. Yo entiendo que queréis llevar el debate al agravio. Yo soy independiente porque no defiendo ninguna sigla, ninguna sigla de un órgano requiere también el respeto de las personas que componen ese órgano. El respeto no se gana por lo que tienes, sino por lo que eres, Enrique. En el Senado, interrumpir a la presidencia del Senado porque se tiene la conciencia de estar en una Cámara del máximo respeto. Escúchame. Igual ocurre con la diputación. Espérate, espérate. Cuando se disulta de una forma torticera a todos los miembros de un partido, llamándonos ladrones, llamándonos... Pero no fue Juan Carlos, hombre. No, no, no. No fue Juan Carlos. Atajó a Juan Carlos. Es que fue ciudadano. Evidentemente no, pero eso, después de reiteradas ocasiones de hacerlo, la presidenta debe llamar al respeto. Porque debemos entender que las instituciones merecen el respeto por todos y por todas. Con defender a la arena del agravio es tomar partido. Se llama a la atención a la diputada que está vertiendo insultos y se empieza a interrumpir permanentemente a la presidenta esa llamada de atención. Enrique, por alusiones se le da al portavoz, se le da al portavoz del grupo. ¿Has visto el vídeo? Se respeta. La presidenta no puede intervenir. No, igual ahora no. Yo jamás, yo jamás he visto... No, 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 no. Sobre yo no lo voy a... Venga que vamos. Vamos a votar a mano alzada ahora. Una pregunta que voy a hacer a todos, a los cuatro. Yo también voy a votar. No voy a votar al presidente en el Senado, a ninguno. Intervenir cuando no le ha gustado lo que ha hecho. Y vamos a otro. Otro bando u otro bando. Jamás. Jamás lo ha hecho. Jamás lo ha hecho. No, no, jamás lo ha hecho. Porque la neutralidad de las instituciones está por encima del cargo orgánico que ostenta en cualquier partido. Pues aplíqueselo, señora. Enrique, enrique. No, no, de las instituciones. No, no, explíqueselo a usted, diputada. Yo aquí como portavoz. María, discúlpame. Vamos a ver, Enrique. Dice, faltarle el respeto a la presidenta, interrumpiendo a la presidenta. Es cierto. Perdona. No, por favor, no. Está ahí el video. Enrique, 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 ¿me dejas hablar un momento? O eres, aquí tú dices, tu eslogan es tres contra uno, yo voy a decir que no me dejáis hablar como la presidenta de la diputación. Vamos a ver, mira. La presidenta de la diputación se pone a echar la bronca de su vida. Cuando yo estaba, nosotros estábamos absolutamente callados. Y directamente hace lo que tú acabas de reprochar que hizo la compañera María Poz. Tú directamente dices, bueno, pues es que ella insultó y nos llamó a todos y tal. Eso hizo la presidenta conmigo. ¿Tú crees que yo no debo de pedir la palabra? ¿Eso es interrumpir a la presidenta? ¿Pedir la palabra educadamente y que se ponga hecha directamente una energúmena llamándome al orden porque pido la palabra por alusiones? Enrique, eso está muy lejos de la democracia. Y tú que eres un tío honesto y eres un tío sensato y nos conocemos hace muchos años, deberías al menos reconocerlo. Yo vi a un diputado ejerciendo esa educación en el pleno. Vean las imágenes. Vean cómo David Fernández está con su brazo arriba esperando que se le conceda la palabra en ese batiburrillo de palabras de uno y de otro. Y yo que estaba así, señora presidenta, señora presidenta, con su brazo, no se había procedido a la votación todavía. Y yo que estaba diciendo, señora presidenta, señora presidenta, ¿estoy interrumpiendo? ¿Estoy interrumpiendo? Si está hablando la presidenta y llamando la atención, no la dejaste terminar la primera frase. Pero si la presidenta en la primera frase te insulta, la primera frase le dijo que no se vertían más insultos en el pleno. No, eso lo dijo en la primera intervención. Eso lo dijo en la primera intervención. Y después le manifestó que estaba muy nerviosa y que no iba a permitir que hasta el 19 de junio el pleno de la diputación se convirtiera en un gallinero en el que hacer política rastrera porque hay una... No voy a permitir que diga ningún tipo de palabra sobre esto hasta el 19 de junio. No voy a permitir que diga ningún tipo de palabra sobre esto hasta el 19 de junio. Eso es lo que ha dicho. Es que los insultos no deberían de estar permitidos nunca. Es que yo no he insultado a nadie. Bueno, es que yo no he insultado a nadie. Es que yo no he insultado a nadie. Todavía le tendré que dar las gracias por llamarme ladrón. Eso es lo que tiene que aplicarse a la presidenta. Que devuelvan los cargos socialistas, el dinero de los ERE, de la FAF, de las taretas Blas y entonces diremos que lo han tomado ustedes prestados. Vale, pero espérate. Entonces, al menos, por favor, dame tu solidaridad. Tu solidaridad conmigo. Yo ya no digo con el resto de diputados. Conmigo. Y dime, pues, realmente a ti no debió insultarte la presidenta. Al menos reconocelo, Enrique. Porque allí el insulto que hubo lo vertió la diputada. Que el Partido Popular era campeón de la corrupción. Que el dinero de los ERE no se había ido. No se había ido. En las calificaciones de unos y otros, dejamos que hablen los tribunales y a ver a quién condena. No se había ido. A ver a quién condena. Que el dinero de los ERE no se había ido. Está terminando, Juan Carlos. Era para tener una boca prestada y haberle dicho dónde se ha ido el dinero de los ERE. Votaciones. ¿Quién? Yo voto también. Materno e infantil para Huelva. ¿Quién lo quiere? Yo, evidentemente, yo llevo un año en mi Facebook todos los días peleando por el materno infantil. Pero claro, yo como no pertenezco a ninguna institución política, pues yo hago solo mi defensa. Pero yo llevo pidiendo en mi Facebook desde hace años pidiendo el materno infantil. Y, bueno, no me he hecho cuenta, al fin y al cabo. Y va a colmo, una vez que se puede votar a favor del materno infantil, echa la invitada a poder... Le pregunto a Enrique, Gabiño, que va a ser parlamentario andaluz a partir del 19, cuando ya se componga el Parlamento. ¿En el programa electoral vosotros vais a llevar la construcción del materno infantil para Huelva? Como lo llevábamos y como empezamos a hacerlo en su momento. Ya había un proyecto de hacer un materno infantil, que yo tuve la oportunidad de conocer, porque, de hecho, estuve trabajando para la viabilidad de ese proyecto, desde la responsabilidad que llevaba entonces en el Ayuntamiento de Huelva. Un proyecto de un edificio nuevo, anexo al Juan Ramón Jiménez, comunicado, amplio, moderno, con visión de futuro, acordado con todos los profesionales, con financiación, 29 millones de euros, y con todo a favor. Eso la fue en mente que daba empezar a ejecutarlo, licitar y demás. Un proyecto que vamos a seguir defendiendo porque es el que defiende el Colegio Oficial de Médicos, es el que defiende el Colegio Oficial de Enfermería, el que defiende la ciudadanía de Huelva, que lo viene reclamando reiteradamente, y que además es un proyecto que lo que hace es poner a Huelva al mismo nivel que las demás provincias. ¿De qué año estás hablando, Enrique? 2017, ese proyecto es de 2017, 2017-2018, en el que tuve la oportunidad de trabajar, porque además estaba acordando con la gerencia del Juan Ramón Jiménez, cómo suplir los aparcamientos que se iban a eliminar por la nueva construcción del materno infantil de Huelva, y ya habíamos llegado a un acuerdo con unos terrenos nuevos que iban a suplir esa carencia de unas 200 plazas de aparcamiento que iba a generar la construcción de ese nuevo edificio. Un proyecto con todos los vistos buenos y con toda la proyección de futuro, pero que posteriormente se retomó y se replanteó de distintas maneras, todas ellas contestadas por la propia sociedad novencia y los profesionales. Creo que es un desacierto, y evidentemente que nosotros en nuestro programa y en nuestra acción de gobierno vamos a hacer el materno infantil de Huelva, que primero pone a Huelva en el mapa y pone a Huelva en su lugar, al mismo nivel que las otras siete provincias de Andalucía. No merecemos ni de lejos, mucho menos. Es más, si somos los últimos que los vamos a tener, ¿qué menos? Que sea el más moderno, el más avanzado, el más adaptado a las nuevas tecnologías y sobre todo el que requieren los profesionales. Escuchémosle, si ya tenías visto bueno el proyecto, ¿qué más da quien lo hiciera? Si era lo mejor para Huelva, visto por quienes saben del tema. Hagámoslo. ¿Pero eso sigue adelante? ¿Está paralizado? Pregunto a vosotros que tenéis responsabilidad de gobierno. Bueno, yo de verdad lo primero que quiero decir es que, hombre, lo bueno que tiene escuchar a Enrique Olaga, aparte de que lo cuenta muy bien, es que ya en Huelva conocemos lo que da decir el Partido Socialista en materia de promesas y de infraestructuras. Por ejemplo, los tres puentes a Punta Hombría, los chares en media provincia, son campeones en poner primeras piedras. Entonces, que digan, bueno, pues es que este proyecto está, a ver, que la Junta de Andalucía está comprometida con el proyecto del materno infantil. La Junta de Andalucía, de ahora, que preside Juanma Moreno, está comprometida con el materno infantil de Huelva, por supuesto que sí. ¿Y que habrá materno infantil en Huelva? Claro que sí. ¿Los que los expertos están trabajando en ello y que los técnicos están decidiendo cuál es el mejor modelo? Claro que sí. Evidentemente que habrá un materno infantil en la provincia. Bueno, pero hombre, es que ya aguantar que el Partido Socialista, después de 37 años, venga a dar lecciones después de tres años y medio de un gobierno distinto, que todavía parece ser que no lo han asimilado, de un gobierno distinto en la Junta de Andalucía, donde se están haciendo las cosas bien y donde ellos han sido los campeones de las primeras piedras, solo de las primeras piedras, pues evidentemente deja mucho que desear. Por lo tanto, el compromiso con el materno infantil, por supuesto, porque el peor materno infantil es el que no existe y el que no tenemos en la provincia de Huelva, ni el que hemos tenido en 37 años de gobierno socialista. ¿Quién gobernaba en 2017 en la Junta de Andalucía? El Partido Socialista. ¿Y quién gobernaba en el Ayuntamiento de Huelva? El Partido Socialista. ¿Y dónde está el materno infantil? No está hecho. Vale. Tres años y medio después no está hecho. Ah, ya está, ya está. No, no. Tú mismo lo has respondido. Tres años y medio de gobierno del PP. Gobierna el Partido Socialista. No está hecho. Lo que tú no puedes pedir con un proyecto aprobado, con 37 años gobernando un territorio, exigirle a un partido que está gobernando que haga en tres años lo que vosotros no habéis hecho por hueva. Pues que no se comprometa a hacerlo. Me parece que no lo lleven un programa electoral ni lo prometa durante tres años y medio. Prometer en vano es una banalidad. Prometer en vano es una banalidad. Y ahora se está echando, se está reprochando ahora a vivir de las cuentas de la memoria. Tres años y con tres años. Con lo poco que os gusta hablar de memoria democrática. Y con tres años. Escúchame. La memoria, la memoria. Yo tengo una gran memoria. No es histórica, pero tengo una gran memoria. Te puedo decir que ahora mismo, 37 años, que el Partido Socialista venga con un discurso, exigiendo a un partido que lleva gobernando a una coalición. Tres años y medio gobernando el PP. Tres años, lo que no ha hecho en 37 años, me parece que es un discurso, es un discurso En 37 años el Partido Socialista hizo el Hospital Juan Ramón Jiménez, el Hospital Infanta Elena, el Hospital Vázquez Díaz y dejó proyectado el Hospital Materno Infantil. Pero si me lo has dicho tú, estaba en el Gobierno Municipal, Partido Socialista, en el Gobierno Autonómico, Partido Socialista y no tenemos un Materno Infantil. La culpa es del Partido Popular y del Partido Ciudadano. En 37 años y medio el Partido Socialista, los compañeros que estaban entonces hicieron el Juan Ramón Jiménez, el Vázquez Díaz, el Centro de Salud de los Rosales, el Centro de Salud de la Orden. ¿Cuántos años tardó el Centro de Salud de la Iracía? Hicimos toda la Sanidad Andaluza, la que en tres años y medio han querido desmontar. ¿Pero cuántos años tardó que hacerse el Centro de Salud? Asuman retos, que no se gobierna para quejarse de lo que no hicieron otros, sino para hacerlo tú mejor. Este gobierno, del cambio para peor, lo único que hace es estar viviendo de la renta del pasado. No, pero otro es lo que tú no has hecho durante 37 años. Pero sí es, mira, es muy fácil. Es el mismo argumento, Enrique, que dice. Que no lo lleven en su programa. No, no, si es que vuestros programas lo aguantan todos. Ahí están los Tres Puentes a Punto Hombría, ahí está la estación de Lector, la torre de la traba esa que costó tal. Ahí están los Chárez, ahí está el Chárez de Boyullo. Creo que se han puesto tres veces la primera piedra. Tres veces. Del de la sierra ya ni hablamos. Es decir, el de la costa, ni os cuento. Entonces, de verdad, Enrique, es que hemos hecho muchas cosas en 37 años. Claro, la ingente cantidad de recursos que habéis manejado en 37 años era para que Andalucía, después de salir vosotros del gobierno, estuviéramos en la Champions League. Estábamos a la cola en todos los indicadores. Económicos, sociales, todos, absolutamente todos. Enrique, ahora estamos. ¿A ti qué es lo que menos te ha gustado? La privatización. El primer colegio público que hay en el centro de Huelva lo puso en marcha Inbroda, nuestro consejero Javier Inbroda, de Ciudadanos, porque en los 37 años de Partido Socialista, ¿cuántos colegios públicos pusisteis en marcha en el centro de Huelva? Pero de verdad, señora Ponce, ¿usted cree que ese colegio lo han proyectado ustedes en tres años? Por supuesto, por supuesto. Ese colegio lo pusimos nosotros en marcha. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de esta Junta de Andalucía en estos tres años y medio? ¿De qué te gustaría quejarte ahora aquí, en la mesa? De la inactividad. Creo que este gobierno llegó con un eslogan que convenció a muchos andaluces, no a todos. Nosotros ganamos las elecciones en 2018, pero democráticamente ellos pactaron con Vox y con Ciudadanos para montar un gobierno. Y perfecto, eso está en el juego democrático y no tienen nada que reprocharse a ellos. Pero si convencieron a muchos andaluces de que iban a hacer el cambio de Andalucía, nosotros estamos convencidos que ha sido un cambio para peor. Porque que, por favor, alguno de los que nos estén escuchando o viendo, piense en qué les ha cambiado la vida para mejor en estos tres años y medio. Habiendo tenido la ingente cantidad de dinero que se han generado por todas las circunstancias extraordinarias que nos han tocado vivir durante este tiempo, eso sí que hubiera debido de cambiar a Andalucía de una forma radical. Pero lo que tenemos es una salud en la que cada vez que llamamos para pedir una cita no se te atiende. Tenemos unos servicios de orientación laboral que se han destruido. Tenemos infraestructuras que no han llegado y que estabais comprometidos a traer a esta tierra muchísimos recursos y no lo habéis hecho. Tenemos infraestructuras hidráulicas que se han ejecutado por toda Andalucía y en Huelva no se han ejecutado. Tenemos pueblos de la sierra que en verano siguen teniendo recortes de agua y que no habéis hecho ni una depuradora, que no habéis metido manos. Mientras que en otras provincias, por suerte, habéis destinado muchísimos millones de euros. Esta provincia no ha visto ninguna mejora en estos tres años y medio. Y evidentemente los ciudadanos de Huelva y las ciudadanas de Huelva no van a valorar positivamente esa acción de gobierno. ¿Y en qué han empeorado la vida de los andaluces desde tu punto de vista? Pues que habiéndonos enfrentado durante estos tres años y medio a creo que los retos más complicados que una sociedad puede afrontar, el gobierno andaluz no ha estado ausente. Ha recibido miles de millones del gobierno central para temas como sanidad y se ha incrementado la inversión en Andalucía en sanidad. Estaría bueno que ese dinero hubiera ido todo a Dios sabe dónde. Pero es que esa inversión ha ido todo a manos de la privatización. Andalucía ahora se ha convertido en la comunidad autónoma que en tres años más ha privatizado la sanidad. Con gran diferencia en toda España. Vean los rankings. Pero privatizado. Bueno, pues le voy a contarle un solo ejemplo de privatización. 771 millones de euros en privatización en la provincia de Cádiz y Huelva con hospitales privados que se traducen en la provincia de Huelva en 200 millones de euros para el hospital Virgen de la Bella que no sabemos por qué de pagársele 11,3 millones al año ahora se le van a pagar 40 millones al año pero no se incrementa la cartera de servicios o no se sabe o no se contesta sobre esa pregunta de 11 a 40 millones al año durante cinco años firmados. Con lo cual está clara cuál es la apuesta del PP para Huelva. Privatizar la sanidad. Porque justamente al lado tenemos el hospital Chárez de Lepe, un hospital que requiere actualizarlo, hacerle una reforma y para eso el Gobierno Andalú ha destinado cero euros. El mismo hospital que tiene… Competencia del Estado. No, no, no. Competencia de la carretera hasta el Chárez de Lepe. La carretera del Estado está licitando. Perdona, Enrique. Vamos a venir con todos los datos. La carretera, que es la única titularidad del Estado, el Gobierno español está licitando la construcción de esa carretera. ¿Cuánto tiempo lleva licitándolo? ¿15 años? ¿3 años? No, 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 no. Si es que esa es la pelea que se ha mantenido históricamente y que se ha resultado por este gobierno. Pero si la comunicación del Chárez con la carretera de la Junta de Andalucía son 50 metros. Para el hospital Chárez de Lepe tenemos cero euros y para el Virgen de la Bella 40 millones de euros al año durante cinco años. Pero yo me estoy perdiendo. Son fórmulas de gestión, no hay que insultarse por eso. Ustedes apuestan por lo privado. Pues yo no apuesto por nada. Nosotros apostamos por lo privado. Que te estoy diciendo que la conexión entre la carretera de la Junta de Andalucía y el Chárez es competencia del Estado. Y el Estado ha destinado más de 3 millones de euros para cometerla. Que a un representante de los problemas resueltos. Que es el Estado. Yo ya le lanzo un reto a la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva. Que ella decía que seguro que iban a terminar antes el hospital que la carretera. Le sigo con el pulso. Yo confío en que vamos a hacer el trabajo. Antes de verano va a estar licitada esa carretera. A ver si termina antes. Pero desde cuándo. Que no me hablen del pasado. Pero no del pasado. Que yo quiero ver el futuro de esta provincia. Antes de verano esa carretera va a estar licitada. Y va a haber una conexión desde la conexión principal hasta el hospital. Y ahora viene la licitación. Y esa conexión va a servir para apreciar un hospital en ruinas. Porque no le van a dedicar un solo euro a restaurar. ¿Esto tiene que ver con el 19 de junio? ¿19 de junio? ¿Esto tiene que ver con el 19 de junio? ¿Y con el juego de democracia? Estamos todos planteando nuestras opciones. Lo que no sé es que le cuesta tanto a la derecha. Aceptar que su opción de la sanidad y de los servicios públicos es privatizar. Tú define tu posición. Pero permite que critique a los demás. No lo pasamos. Estoy intentando contestar y Enrique me interrumpe. Él hace de polivado. ¿Me ha preguntado Paco qué es lo que yo he hecho en falta y qué es lo que quiero para esta provincia? Estoy intentando exponerlo de una forma sosegada. Pero Enrique, que asume su papel muy bien de perro malo... No, ha dicho Paco que tenemos tiempo... Sí, hay tiempo, sí, hay tiempo. Por alusiones... De perro ladrador. Te pregunto... Perro ladrador. El Partido Popular en directo... Es muy trabajador. Enrique, Paco, te pido disculpas sin llamarte por ese nombre. No te preocupes, no te preocupes. Pero estás haciendo tu papel de interrumpirme. Juan Carlos, ¿el PP quiere privatizar a la sanidad? Vamos a ver, yo, pero la pregunta es muy directa. La respuesta es muy directa, pero después voy a hacer mi argumentación. No, no. Mira, en sanidad voy a empezar. Bueno, primero, Enrique, ¿de verdad estás dispuesto a que hablemos de infraestructuras hidráulicas después de lo de ayer? ¿En el Senado? ¿Qué pasó ayer? Ahora lo creo que ahora hablaremos. ¿Realmente quieres que hablemos de infraestructuras hidráulicas? Vale, hablaremos después de infraestructuras hidráulicas. Mira, jamás, jamás, jamás la sanidad privada ha ganado tanto dinero en Andalucía como con los gobiernos del Partido Socialista. Yo fui compañero de trabajo cuando salió del gobierno de García Arboleya. Contratabais a los médicos los lunes y los despedíais los viernes. Los médicos se iban por falta de oportunidades y por la precariedad laboral que tenía aquí con un gobierno con mayoría absoluta socialista. Mira, hablas de 40 millones de euros. ¿Estás en contra de que mientras se abre el hospital de la costa, los ciudadanos de la costa tengan sanidad pública gestionada por un ente privado en este caso? ¿Puedo contestar? No, espérate. No, porque yo no... Apúntate. Apunta, Enrique, y responde luego. Me gustaría. Sí, sí. Y responde. ¿Tú quieres que se cierre el hospital que se quite el concierto? Porque verás. O sea, tú te permites en lugar de decir, se está licitando y antes del verano está la licitación, pero ya presupones que el gobierno de Juanma Moreno no va a abrir el hospital a tiempo. Es decir, lo tuyo sí, que todavía no está, por cierto. Lo de los demás no. ¿Vale? Entonces, hombre, hay que tener mucho desahogo, mucho desahogo para decir que el hospital está cerrado y es causa imputable a la Junta de Andalucía. Mira, en cuanto a la sanidad, como te he dicho, jamás, y estamos muy cerca de un hospital que durante muchos años prestó un magnífico servicio a Huelva, que es el hospital Blanca Paloma. Ese hospital es privado de los mismos señores que tienen el hospital Virgen Bella. Y durante 37 años vosotros no veíais que eso fuese una privatización encubierta de la sanidad. Te pongo otro ejemplo. ¿Cuántos ayuntamientos de todos los colores, pero sobre todo del Partido Socialista, tienen guarderías en sus municipios, que son guarderías municipales, y las tienen concesionadas para que hagan una gestión privada? Te diría que el 95% saca los datos, minutos y resultados. Y verás cómo lo puedes comprobar, Enrique. Es decir, no podéis venir con ese cuento porque nadie os cree ya. Ah, vamos a hablar de otras cosas. Mira, vamos a hablar del futuro que tiene Andalucía, de cómo está creciendo el número de autónomos, de cómo está creciendo en el PIB, de cómo hemos superado a Cataluña y estamos superando a Madrid en creación de riqueza y empleo. Pero eso realmente, y termino, eso realmente parece que os molesta. Has dicho antes una cosa y sí quiero hacerte una matización. Dice, no, vosotros ganasteis las elecciones y es cierto. Y Ciudadanos y el Partido Popular hicieron una coalición de gobierno muy legítima. Bueno, tampoco lo veis tan legítima cuando los autobuses del Partido Socialista estaban en la puerta del Congreso impidiendo entrar a los diputados. Y eran autobuses con gente del Partido Socialista a la cabeza. Bueno, vamos con otro asunto, ¿no? Si quiere apuntar alguna cosita más sobre lo que ha dicho Juan Carlos, vamos con otro asunto. Si quiero la privatización, no, Paco, la pregunta que me hacía directa, ¿no? Si no quiero que haya un hospital privado en la costa y dejar sin atención sanitaria a los vecinos y vecinas de toda la costa, a los 90.000 vecinos de la costa. Yo quiero sanidad para todos los vecinos de la costa. Queremos sanidad para todos los vecinos de la costa, los socialistas. Lo que no nos parece desrecibo es que mientras que nos gastamos 40 millones de euros al año en ese hospital privado, Virgen de la Bella, sin saber por qué ahora pasamos de esas cuentas que son muy fáciles de hacer, de 11 millones al año que cuesta ese concierto ahora, 11.300.000 euros cuesta ese concierto con el Virgen de la Bella, pasamos a 40 millones y cuando se ha preguntado al Gobierno andaluz que por qué ese incremento de coste, no ha contestado. Yo le voy a dar una opción para tener una muy buena sanidad para los vecinos y vecinas de la costa. La opción es que del primer año de ese concierto de cinco, esos 29 millones de euros que hay de diferencia en el primer año, lo inviertan en el Materno Infantil de Huelva, que mantengan el concierto como está. Y esa diferencia, ¿nos la ahorramos? No, la invertimos en el Materno Infantil, que eso es lo que cuesta el proyecto, 29 millones. El segundo año, con el que ahorremos de ese concierto sobredimensionado presupuestariamente y del que nadie sabe por qué cuesta tanto, ¿vamos a hacer el chare de Boyullo? Es verdad que el chare de Aracena no se lo voy a reclamar, está judicializado y vamos a ser justos. Hasta que no se resuelvan los tribunales los problemas que hay, no vamos a reclamar lo imposible. Lo posible sí, pero todos esos sobrecostes se podrían invertir muchísimo mejor. Pero ustedes lo que han hecho es simplemente dar una sola respuesta, la privatización de la sanidad. Irse a un hospital privado, Virgen de la Bella, y abandonar el hospital Chare de Lepe, para el que no hay solo un euro ni un papel movido para poderlo reformar. Y es muy fácil, el tiempo nos pondrá a todos en nuestro sitio. Nosotros vamos a licitar ya esa carretera, que es necesaria para hacerlo, tan necesario como acometer la obra de ese hospital para tenerlo. Si está terminado el año que viene el hospital del Chare de Lepe, muchísimo mejor que dentro de cinco años. Pero ustedes ya han hecho la sentencia, hasta dentro de cinco años no vamos a mover un euro para un hospital público, apostamos por lo privado. Es su modelo, defiéndanlo, no lo nieguen, hay que ir de frente a los ciudadanos. A ustedes les gusta la sanidad privada. Por eso han invertido más de mil millones de euros, los recibidos del gobierno, en seguir privatizando servicios, en seguir derivando pruebas, en seguir derivando operaciones a hospitales privados. Y la sanidad pública, mientras tanto, padeciendo que cuando llamas al centro de salud no se te atiende. Que cuando quieres unas pruebas no hay una lista de espera tremenda. Han venido para gobernar, han venido para mejorar la vida de los andaluces. Y no lo han hecho. Si no pueden, pues diganlo y déjenle el paso a otro. El Partido Socialista tomamos nota de lo que nos ocurrió. No gobernamos más en Andalucía. Entendimos el mensaje y lo que hicimos fue renovar los equipos. Y renovar el mensaje y pensar que si algo habíamos hecho mal, teníamos que corregirnos. Y lo hemos hecho en estos tres años y medio. Ustedes han pasado tres años y medio que no han cambiado Andalucía ni vuelva para nada. Los mensajes todos… No podemos leer todos los mensajes, pero… Yo de la sanidad no me voy a extender tanto, porque voy a ser generosa también con el tiempo de mis compañeros. Es que me dicen… A mí es que la sanidad me importa mucho, lo siento. A mí no me importa, pero… Un apunte simplemente, un recordatorio… Un agricultor, por favor, darnos buenas noticias, me dice por aquí, un agricultor. Ahora hablamos de eso. Pero bueno, hablando de sanidad, un apunte muy corto. Yo no me voy a extender tanto, la verdad, porque yo creo que el tiempo hay que compartirlo entre los cuatro que estamos. Pero en 2017 hay un informe del Tribunal de Cuentas que dice que el Partido Socialista, el Gobierno del Partido Socialista en Andalucía, fue el que menos invirtió de toda España por habitante en sanidad pública. Eso es lo que les importa en realidad la sanidad pública al Partido Socialista. Pues yo le voy a dar otro dato que contraste con el suyo. Usted me habla de 2017, yo le voy a hablar de 2022. El 19 de junio nuestra propuesta para los ciudadanos es que el 7% del Producto Interior Bruto… Mamá, por favor, no estoy hablando de propuestas políticas, no se pueden hacer propuestas políticas. Yo le voy a dar otro dato, usted me lo da de 2017, yo de 2022, para hablar del futuro de los andaluces. No, 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 estoy hablando de hechos cumplidos. El 27% del Producto Interior Bruto de Andalucía que se destine a la sanidad. Eso es un dato. Otro dato, que ninguna persona que pida cita con su médico de cabecera tarde más de 48 horas en ser atendido. Y ahora no termina, Enrique, expone lo que tú quieras. ¿Entienden ustedes por qué le llaman la atención a los hombres? Esperate que este día también se ha hecho a defenderse, coño. Entienden ustedes, usted da un dato y yo doy otro, permítanme que lo dé. Yo doy un dato y usted es una promesa. Claro, yo doy un dato hecho. Claro, pero yo estoy hablando de hechos constatados. ¿Usted lo tiene o no lo tiene? Yo estoy hablando de hechos constatados. Anostra ha dicho que ya no está lo orgánico, que no sabe de su partido cómo va. Sí va. Yo estoy hablando de hechos constatados. Yo le voy a dar ese dato, aunque usted no me permita darlo. Yo le estoy diciendo que en 2017, la última inversión que usted le hiciera... Páseme ese dato, por favor, señora Ponce, que me interesa. Lo tiene usted en el informe del Tribunal de Cuenta. Lo voy a consultar. Y cualquier ciudadano que quiera que lo consulte. También lo tiene empresa. Y cualquier ciudadano que quiera que vea nuestro programa electoral. Ahora, le voy a dar el dato que creo que es importante. ¿Usted sabe cuántos programas electorales ha incumplido su partido? 7% del Producto Interior Bruto para la sanidad. ¿Cuántos programas electorales de ese dato? Del Producto Interior Bruto, no de lo que nos venga de ninguna administración, que será bienvenido todo ese dinero del Gobierno de España y de los fondos europeos. Por supuesto que sí. Y no será para derivarlo a la privada, será para inversión en la sanidad pública. Y así evitaremos que los centros de salud tengan la situación que tienen. 12 centros de salud de esta provincia y de urgencia cerrados durante la pandemia es estratégico, esa forma de gestión es mucho más bonito presentarse a la sociedad asumiendo los errores y recapacitando. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, reconoce que habéis gestionado más la sanidad en todos los 37 años. Que eran otras personas las que estaban gobernando en Andalucía. A mí, yo me libre. Me alegra que lo reconozca. Ahora, dijeron que no gobernaban más en Andalucía y nosotros hemos entendido el mensaje y que hemos hecho renovarnos. Reñuevese usted, que está en 2017 todavía. No, no. Parece como si no hubiera gobernado tres años y medio. No, usted ha hablado. Va a ser que tiene usted razón. No han gobernado en tres años y medio. No puedo hablar. Venga, María. ¿Puedo hablar? Y que ahora vamos que... Venga, vale. No, me hace falta media hora, pero cinco minutos. Venga, la punta que iba a hacer. Usted ha hablado de promesas electorales. Pero es que antes de eso usted ha dicho que lo mal que lo estaba haciendo actualmente el Gobierno de Andalucía. Yo le estoy recordando datos de cuando ustedes estaban en el Gobierno de Andalucía. Y usted me remite a futuras intenciones, a promesas electorales. ¿Cuántos compromisos electorales ha cumplido el Partido Socialista en lo que va de historia? Muy poco. Por favor, estoy hablando yo también ahora. Es que no se te puede interrumpir, pero no me dejan hablar a mí. Lo despedisteis vosotros. Es que lo del Partido Socialista de compartir la palabra con los demás es terrible. Es que no es solo en diputación. Es que aquí tampoco me dejáis hablar. Es que es terrible, de verdad. Yo me quedo, bueno, venga. ¿Has terminado, María? Sí, sí, por supuesto, he terminado. Bueno, no sé. Ponemos el vídeo y llenamos un poquito las botellitas de agua. Tu intervención en el Senado, que es super vista. Andalucía, la verdad, estuviste brillante en esa intervención. De infraestructura hidráulica. Desde todo lo que sea ayudar a la agricultora. Hay un mensaje de aquí en la agricultora. Carlos Hermoso, que dice que se alegra de que estés por aquí. Dice por aquí. Me alegro mucho de la presencia de Enrique y tal. ¿Pero qué pasa la primera vez que viene? Yo la primera vez que viene no me... Ese hombre no deja hablar a nadie, dice por aquí un señor. Ese hombre no deja hablar a nadie, dice aquí una señora. Estoy contra uno en mi eslogan. No podemos leer todos los mensajes. Hay un montonazo de mensajes por aquí. Bueno, vamos a poner que Javi nos tiene preparado la intervención de María Ponce ayer. Finalmente también de hay que llevar agua como sea. Yo creo que ahí sí coincide, Enrique. Hay que llevar agua al condado como sea. Eso es fundamental. Importante, fundamental. Vamos a hablar precisamente de eso, a ver tu posición cuando seas parlamentario andaluz, qué es lo que piensas sobre ese asunto. Javi, vamos a colocar el vídeo, la intervención de María Ponce ayer en el Senado y hablamos ahora de infraestructuras. Gracias, señor presidente. Señorías, hablar de carencia de infraestructuras hidráulicas, de promesas incumplidas, de compromisos incumplidos, de abandono o de desidia por parte del Gobierno de España, indudablemente es hablar de Andalucía. Pero si hay una provincia olvidada y abandonada por los diferentes gobiernos, sin duda alguna ha sido Huelva. Aunque, además de sufrirlo, los onubenses tengamos que escuchar a los actuales ministros y ahora también al Partido Socialista negarlo. Miren, no sé qué es peor. Que los ministros socialistas no conozcan Huelva, Andalucía y sus necesidades o que los diputados y senadores socialistas no se las hayan trasladado. Y me van a permitir que hable de Huelva, no solo porque yo soy de Huelva y obviamente me duela, que también, sino porque Huelva es una de las pocas provincias que no es deficitaria en agua, señorías. Es más, es que Huelva tiene excedentes y, de hecho, surte de agua a la provincia de Sevilla. El problema de Huelva es la falta de infraestructuras para poder aprovechar ese agua. Infraestructuras fundamentales porque del aprovechamiento del agua depende que se desarrollen la industria, el turismo, la agricultura, la ganadería y, por tanto, el empleo y la fijación también de población a los territorios. El agua, señorías, es vida. Miren, decía su ministra de Transición Ecológica que el agua es una prioridad y quédense con esto, que es clave en el bienestar de las personas y el desarrollo económico. Y ahora agradecería que cuando suba a la tribuna el portavoz o la portavoz socialista nos explique por qué, tras apoyar la ley del trasvase en 2018, aún no se ha iniciado ni una sola de las obras que recoge y que están declaradas de interés general después de cuatro años. Cuatro años, señorías. O por qué tumbaron una a una absolutamente todas las enmiendas que presentamos desde mi grupo a los presupuestos, que además trabajamos con nuestros agricultores y que lo que recogían eran precisamente esas obras que ustedes se comprometieron a realizar cuando aprobaron la ley. La primera votación del señor Espadas en el Senado, negando inversiones a Andalucía y negando inversiones a Huelva. Me explican también, señorías, por qué mintieron cuando dijeron que aparecía el túnel de San Silvestre en los presupuestos de 2021-2022, porque es que hay una respuesta por escrito del Gobierno diciendo que eso no es cierto. O me explican también por qué Hugo Morán confirmó la semana pasada aquí en el Senado que este túnel, que llevamos décadas reclamando y del que dependen, atención, el 80% de la provincia de Huelva, por qué confirmó que el Partido Socialista ha modificado el proyecto inicial, que recogía un aumento de caudal para hacer un túnel, tarde y mal, limitándolo para que no pase ni una sola gota más de agua. ¿Y por qué recorren ustedes la provincia de Huelva diciendo que esto que ha confirmado su secretario de Estado y también que está recogido en el BOE no es cierto? Pero es que es más, es que yo he tenido que ver cómo ustedes le dicen a nuestros agricultores que es que, claro, ellos no lo comprenden, que no saben interpretar lo que recoge el BOE, como si encima además fueran unos ignorantes, como si no tuvieran bastante, señorías, con que ustedes les llamen delincuentes, les llamen ilegales y con que vayan a Europa a hacer campaña contra nuestros frutos rojos. ¡Qué poco respeto, señorías, al campo andaluz! ¿Pero qué está pasando en España para que despilfarren ustedes el dinero, aumentando el gasto, aumentando el número de ministerios para colocar amiguetes, aumentando y subiendo el sueldo a Sánchez y a sus ministros, pagando viajes en Falcon, vacaciones presidenciales, mientras se pone en riesgo el bienestar de toda una provincia, de empresas y de personas, por no invertir a tiempo en infraestructuras como el túnel de San Silvestre, que está a punto de colapsar y dejar sin agua al 80% de una provincia. Estas son sus prioridades, señorías, ni el bienestar de las personas ni el desarrollo económico. Ustedes arriesgan el bienestar de las personas y limitan el desarrollo económico de Huelva y de Andalucía, infrafinanciándola como castigo a los andaluces por sacarlos del Gobierno por sus muchos casos y escándalos de corrupción. Dos expresidentes y muchos altos cargos, socialistas todos, condenados, sentenciados por usar el dinero de los parados andaluces en lo que no debían. Y aunque no les guste, los andaluces ni olvidamos ni perdonamos, señorías. Ni olvidamos ni perdonamos. ¿No hay dinero para hacer infraestructuras hidráulicas en Andalucía? No. Para Andalucía no hay dinero. Para comprar votos separatistas a Cataluña y a País Vasco, sí. Hay todo el dinero que ellos quieran. Ni un solo euro para llevar agua al condado, para la desaladora de Carboneras, del Bajo Almanzora o del Campo de Dalías, para la presa de Rules, para Gibralmedina o para Siles. Devuelvan ustedes el dinero de los ERE, de los cursos de formación, de las tarjetas VLA, de Mercasevilla, de Ibercarias y ya nos encargamos los andaluces de invertirlo en lo importante, en garantizar el bienestar de los andaluces y el desarrollo de Andalucía. Y una última petición y termino. Dejen de criminalizar a nuestros agricultores y de poner en riesgo en Europa el pan de las familias andaluzas. Muchas gracias. En el Senado, bájame un poquito el volumen, Javi, por aquí de los altavoces. María, cuando te cruzas tú con los golpistas catalanes y con los proletarras por allí por el Senado, ¿te dicen algo luego de la que le metes o no? Bueno, alguno se ha levantado y se ha ido en pleno debate de alguna moción, pero ya estamos acostumbrados. Menuda calaña, ¿verdad? Los que defendemos los derechos de quienes no pueden defenderse, las instituciones. Hay que cambiar la ley electoral para que estos individuos no tengan poder. Hombre, y sobre todo por hacer justicia, ¿no? Yo creo que es injusto totalmente que haya partidos que tengan una representación tan amplia cuando representan en realidad a una minoría. Por lo tanto, no creo que actualmente… ¿Qué estabais debatiendo ahí? Bueno, pues se llevó una moción al Senado solicitando que se ejecutaran las infraestructuras hidráulicas que estaban declaradas como interés general en Andalucía. La sorpresa fue que el Partido Socialista votó en contra. Pero el Partido Socialista votó en contra, espadas, votó en contra ahora, a principios de mayo, a la misma moción que en el Parlamento andaluz hace dos meses votaron ustedes a favor. Entonces, yo lo que no me explico es por qué parece que entramos en modo electoral o que el señor Espada realmente no quiere las infraestructuras para Andalucía ni para Huelva. Y, por lo tanto, como él no está ya en el Parlamento de Andalucía, pues sus compañeros allí votan una cosa. Pero el Partido Socialista en el Senado a nivel nacional, donde él vota y donde también vota Susana Díaz, pues votan otra cosa diferente y votan en este caso en contra de Andalucía y votan en contra de Huelva. Igual que votaron en contra de todas las obras que vienen, porque nosotros presentamos enmiendas una a una para que no estuvieran englobadas y tumbaran las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Y cada enmienda recogía una de las infraestructuras que están en el anexo 1 de la Ley del Trasvase de 2018. Y una a una, pues el señor Espada le fue dando al botón rojo en absolutamente todas. Que digo yo que alguna, alguna de esas infraestructuras habría que se mereciera mil euritos, un algo, para empezar por lo menos a ponerlas en marcha, pero no. Parece ser que no, que no merecían ninguna de las infraestructuras pues entrar en los presupuestos. Hay alguna razón, Enrique, que tú supieras por qué Espada o todo, ¿no? Bueno, en esta materia del discurso de las infraestructuras hidráulicas, el oportunismo no debe de ser lo que nos guíe a la hora de expresar lo que hay que hacer. Obras son amores que no buenas razones. Y las obras se están haciendo. Aunque ustedes se empeñen en negarlas, pero el túnel, el desdoble del túnel de Sass Investor, que usted ha dicho que se ha reducido el caudal, ¿sabe usted que eso es una interpretación torticera y que no se ajusta a la realidad? Lo ha dicho su secretario de Estado en el Senado hace una semana. No, 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 lo ha dicho Hugo Morán. Lo ha dicho eso. En una interpelación directa. Está en el BOE. ¿Lo leo? Consultenlo ustedes en el BOE. Las obras del desdoble del túnel de Sassilvestre van en marcha. Esto está grabado, ¿eh? Son las obras que están llevándose su tramitación a la máxima velocidad que lo permite el procedimiento administrativo. Y consulte usted con todos los funcionarios del ministerio, de la propia Secretaría de Estado que lleva... Yo he consultado con el secretario de Estado directamente. Y podrá decirle que las obras van en marcha. Personalmente. Esas obras, de hecho, en los procedimientos administrativos van tan rápido que tuvimos que estar esperando incluso que la Junta de Andalucía despachara, evacuara un informe que se retrasó más de un mes en emitirlo desde el 13 de diciembre. Yo no sé cómo decirte que estás faltando a la verdad sin que me acuse de insultarte. Pero es que está en el BOE. Desde el 13 de diciembre, que terminó el plazo para evacuar su informe en la Junta de Andalucía, hasta el 31 de enero, que se le reclamó por dos veces y no lo emitió, el 31 de enero, el 15 de febrero... ¿Por qué votaste que no a esta moción? El 15 de febrero estaba aprobada la 10 del desdoble del túnel de Sassilvestre. Consulte usted, por ejemplo, esta noticia. ¿Por qué votar? ¿Por qué voto tú? Consulte usted esta noticia. La plataforma por el túnel de Sassilvestre aplaude la resolución de la DIA en 15 días. En 15 días resolvimos la DIA. ¿Sabe usted lo complicado que es tener una declaración de impacto ambiental de un proyecto de sacralado? Lo habéis hecho maravillosamente bien. Ahora la pregunta. ¿Por qué habéis votado por las infraestructuras hidráulicas, como usted ha dicho, por la infraestructura que tiene el 80% del agua que necesita esta provincia? Hay otras muchas más infraestructuras que de verdad también necesitan esa puerta. No está teniendo la respuesta por el gobierno de la Junta de Andalucía que es quien tiene que hacer eso. ¿Por qué han votado en contra? En Huelva se recauda el canon del agua religiosamente, lo pagan todos los municipios y se lo transmiten a la Junta de Andalucía, como establece la ley. Pero no se reinvierte después todo ese dinero que se recauda en Huelva. En enero aprobaron ustedes más de 120 millones de inversiones en infraestructuras hidráulicas. De verdad, me solidarizo contigo porque lo tienes que estar pasando mal. Vamos a ver, por favor. Si habéis estado recaudando el canon del agua, había casi 500, más de 500 millones de euros que estaban en las cuentas y que no habéis ejecutado en 37 años. No en 37 porque el canon es de los últimos años. No, perdona. Eso sí, licitando porque vuestras licitaciones parece que nos van a despeinar de la velocidad que llevan, pero no es real, no es real, Enrique. Lo del túnel de San Silvestre, efectivamente, es que lo pone en el BOE, que el túnel, que se construirá un túnel paralelo y el otro se quedará para los murciélagos. Es que lo dices, por lo tanto, no aumenta la capacidad, no aumenta el caudal. Y ahora dices que es una interpretación, verás, biólogos, creo que biólogos no somos ningunos aquí. Pero yo, si me permitís, termino, porque yo últimamente, como en diputación no me dejan hablar, el único espacio que me quedaba era este. Tec nos quedaba, ya nos quedaba. Creo que no me vais a invitar más. Entonces, Enrique, de verdad, que vosotros habléis de infraestructuras hidráulicas en la provincia de Huelva son rojas máximas cuando ayer no solamente Juan Espada, que incluso lo podríamos entender. Es que hay tres senadores más del Partido Socialista por Huelva que dejaron ayer muy claro que ante una moción tan puntual, tan concreta, que se pongan en marcha estas infraestructuras declaradas de interés general, votaron no. Y ahora, si quieres, nos hablas de tu programa electoral. Si quieres, ahora nos hablas de tu programa electoral. Pero la realidad es que ayer votasteis que no, una vez más. Y solamente, y con esto termino, has dicho antes, en varias ocasiones, hombre, es que verás, el oportunismo electoral, oportunismo electoral, oportunismo electoral el Partido Socialista. Es decir, ¿podemos ver lo que habéis votado con los agricultores del condado, que habéis votado algunas veces en unos ayuntamientos y en los mismos ayuntamientos cuando habéis recibido la orden de arriba habéis votado lo contrario? O en la propia Diputación Provincial de Huelva, ya no te hablo en el Senado o en el Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, hombre, de agua, de otras cosas, tampoco. Pero de agua, lecciones cero. Además de estar en el BOE, lo acabo de mirar, en la comisión, en el Senado el 28 de abril, en la comisión de transición ecológica. Es que yo no tengo la cantidad de asesores que tiene el Partido Socialista ni los recursos. No me pidan más de lo que hago, de verdad. Y al próximo mes te traigo la lista de los insultos que me han dado a mí también en Diputación. Ya todo no llego. Es fácil. El 28… No, no. Bueno, te sorprendería lo que dicen tus compañeros a nivel personal, ¿eh? Les ha faltado llamarme rubia, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. A nivel personal, ¿eh? No estoy hablando de partidos, pero, bueno, una tiene la piel más gruesa que tu, presidenta. El 28 de abril, en la comisión de transición ecológica, el secretario de Estado, Hugo Morán, confirmó que, efectivamente, lo que decía el BOE, por ese túnel no se va a conceder ni un solo metro, ni litro, ni metro cúbico de agua más de lo que está actualmente a disposición. Eso está dicho por él textualmente el 28 de abril en la comisión de transición ecológica. Pero es que está recogido en el BOE. Y lo que me faltaba a mí por escuchar, ya no es que le dijérais a los agricultores que no saben leer el BOE, es que me lo dijérais a mí también. Es que ya, de verdad, yo no sé… Hombre, le he dicho que no sé si sabe leer el BOE porque no he leído yo la palabra murciélago en el BOE. Yo no he hablado de murciélago, yo no he hablado de murciélago, yo he hablado de caudal y de volumen. Porque yo sí he leído, mira, yo sí he leído perfectamente el BOE. El canal que está actualmente en uso, evidentemente no se puede incrementar ahí la volumetría. Pero en el desgoble, usted entiende que si hay un canal y pasan a haber dos y ambos funcionan, va a haber más suministro de agua. Es fácil de entender para todos los ciudadanos. ¿Usted sabe que uno de ellos no va a funcionar? Eso es lo que se está haciendo. ¿Usted sabe que en este día, este día, 28 de abril, por favor, 28 de abril, por favor, 28 de abril, porque se le propuso por el Grupo Socialista del Senado una enmienda que usted no aceptó. Entonces, cuando no hay capacidad de acordar, pues cada uno vota su planteamiento. ¿Por qué votasteis a favor sin ningún tipo de enmienda en febrero? ¿Es la misma moción? Hombre, claro que no es difícil de entender. ¿Dónde han sacado ustedes la idea de que un desdoble significa que el agua va a pasar por dos sitios y que el caudal va a pasar por los dos túneles? No. Va a quedar sin uso el primer túnel y solo va a pasar agua por el segundo. En el BOE, que yo sí que me he leído y que yo nunca he hablado de murciélago, aunque también es cierto que hay otro informe que lo dice, dice que no va a pasar ni un metro cúbico más de agua ni un litro. Dice que no se va a superar ni en volumen ni en caudal, por lo cual no va a pasar ni un litro más. Esto que tú has dicho ahora mismo es faltar a la verdad. Y yo, si me quieres decir que es un insulto, pues cuando veas el 28 de abril la comparecencia que te he dicho, entonces o estás mintiendo tú o está mintiendo el secretario de Estado, porque ninguno de los dos estáis diciendo lo mismo. Y con respecto a la votación de esta moción, es cierto que vosotros presentasteis en el Senado una enmienda para poder decir que es que habéis votado en contra porque no os la habían aprobado. Pero es que esta misma moción, sin ningún tipo de enmienda, tal y como va, tal y como va, la misma moción la habéis aprobado hace dos meses en el Parlamento de Andalucía. Entonces, ¿qué ha pasado de hace dos meses hasta ahora que no sea que estamos en periodo electoral para que el señor Espadas decida que Huelva no merece tener esa infraestructura? Es lo que yo quiero saber, porque es que es la misma moción, es la misma moción que habéis aprobado. No me hables de enmiendas, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? ¿Por qué no podemos presentarle a ustedes la enmienda para mejorar cualquier proyecto para nuestra provincia? Y que ustedes se nieguen ni siquiera a debatirlo. Yo no me he negado porque yo no llevé la moción. Yo no me he negado porque yo no llevé la moción. Su partido, su grupo, mixto, lo que tengan ustedes. Pero sí, le puedo asegurar que nosotros sí vamos a apoyar cualquier moción. Incluso si ustedes llevan la moción, yo la iba a aprobar. Incluso si ustedes llevan la moción, que lleven, yo la aprobo. Es que estamos haciendo en Huelva una infraestructura hidráulica con la mayor dotación en el presupuesto de España 2022 de las infraestructuras hidráulicas. Más de 60 millones de euros. No aparece. Y yo he preguntado. ¿Y saben por qué me ha dicho que no aparece? Más de 60 millones de euros en el presupuesto 2022. No es cierto. Es la mayor inversión en infraestructuras hidráulicas de todo el país y usted viene a decir que esa infraestructura hidráulica tan necesaria, tan reclamada, tan acordada, tan aplaudida por los que están interesados en ella. Por supuesto, que está aplaudida y rebeldida. Ahora consiste en que vamos a quitar un tubo y vamos a hacer otro y que va a tener la misma cabida. Es una frase. Venga, terminamos con este asunto. ¿Usted cree que los ciudadanos son tontos y se van a tragar ese hielo? No, ¿usted cree que los ciudadanos son tontos y que yo también? ¿Que se van a tragar ese hielo? Pero si está en el... Es una vergüenza. Es una vergüenza que diga... Es una vergüenza que me esté acusando a mí de mentir cuando está recogido en el BOE. Hombre, yo te digo una cosa. Esto está grabado. Y nada más que tienes que coger la intervención del 28 de abril, coger esta intervención y coger el BOE. Y vamos a ver si el que está faltando la verdad eres tú o somos el secretario de Estado y yo. Porque es que lo que yo estoy defendiendo es lo que dice el secretario de Estado. La misma posición. Antes de ver todo esto vamos a ver muchos problemas de abastecimiento de agua a nuestros agricultores resueltos. Mira, me permitís yo que me perdonen los espectadores, pero estaba con la cabeza aquí agachada buscando porque estoy sin gafas. Pero dice el BOE, el objeto del proyecto es construir un segundo túnel paralelo al existente y con una capacidad hidráulica de 20 metros cúbicos con el segundo. Con el fin de optimizar las infraestructuras de transporte de agua y hacer frente con seguridad a la demanda de agua en alta. Hasta ahí perfecto. Sin embargo, el promotor asegura que el proyecto no supondrá ningún cambio en el actual régimen de explotación del sistema Chalza Piedra. Ni en lo referente a caudales de funcionamiento ni en cuanto a volúmenes trasvasados. Y que cualquier cambio en el actual régimen de explotación será en su caso objeto de planes hidrológicos y proyectos de infraestructura. No se va a modificar el actual régimen de explotación del trabajo ni en el volumen ni en el caudal. ¿Eso es quien lo asegura? El BOE. No, no. El Ministerio de Transición Ecológica. El Ministerio de Transición Ecológica. Enrique, vamos. Te pregunto al letrado. El BOE y tu secretario, por mucho que vosotros estéis vendiendo la moto. Que no se puede mentir tan descaradamente que te pillan. Leo la defensa de lo que dice el abogado de Greñá y lo que dice el fiscal. A ver, al final, ¿qué crees tú que va a ocurrir? La defensa de los condenados. La macrocausa de los seres se troceó para agilizar el proceso y evitar prescripciones. En esta pieza principal solo se juzgó si el procedimiento diseñado para repartir 679 millones de euros era legal y si perseguía aludir los controles para distribuirlos de forma arbitraria. Cada ayuda concedida tenía su propia investigación y tendrá su propio juicio. Por tanto, las defensas se preguntan que, si no sabemos aún si esas ayudas fueron ilegales, ¿cómo es posible que se hable de desvío de los fondos? O sea, de malversación. Dice José María Caledro, el abogado de Greñá. No se puede citar como prueba unas ayudas que no han sido sometidas a contradicción. Y ahora responde el fiscal. Si el procedimiento es ilegal, el conjunto de las ayudas lo son. Y la prueba de que los fondos se repartieron de forma arbitraria es que hubo miles de empresas en crisis, trabajadores en expediente de regulación, que no tuvieron posibilidad de acceder a las subvenciones. Ni uno solo de los 200 expedientes se sometió a fiscalización, insistió el fiscal. En estas condiciones, ninguna subvención pudo ser legal. En fin, cada uno defendiendo sus intereses. Lo que viene a decir José María Galero, que yo lo conozco, fue profesor mío de Derecho Penal de Mariano Huelva, y fue fiscal también. Bueno, es fiscal en excedencia. Es que parece ser, he leído parte de su argumento, que me parece que, como cualquier letrado, lo hace como con toda la dignidad del mundo, parece ser que tanto que su cliente pasó a vuelo de pájaro de todo esto que había. Pero, claro, si se destina determinadas cantidades de dinero a otro fin distinto al que tiene que estar y se provoca un perjuicio a la Administración pública y a sus ciudadanos, para los que va destinado, como es la parte más débil de la sociedad, como eran los parados, pues nos encontramos que, evidentemente, hay una malversación de caudales públicos. Y, además, tanto los dos presidentes condenados, que ahora están recurriendo en Casa Acción y en el Supremo, como todos los demás tenían conocimiento perfecto de lo que estaba ocurriendo. Y luego, la prevaricación. Evidentemente, la prevaricación no es más ni menos que dictar una resolución injusta a sabienda de que lo es. Es el artículo 405 del Código Penal. Y es la prevaricación administrativa. Es decir, tiene un requisito sine qua non, que es saber que la sentencia es injusta, que sería el, digamos, el subjetivo, el tener conocimiento, y luego el dictarla, que es el objetivo, con lo cual se está cometiendo otro delito de prevaricación. Entiendo que yo le he leído también la defensa a Chávez, y creo que la de Chávez tiene muy poco vuelo, no por lo que haya dicho el letrado, sino por los hechos que quedaron demostrados. Y con lo que dice José María Calero, pues parece ser que su cliente simplemente pasó a nivel de ojos de pájaro, ¿no? ¿Y tú qué crees? ¿Que el Supremo va a ratificar o rectificar la sentencia de Noticias de Sevilla? Cuando uno entra en los vericuetos de la toga, hay que decir que los magistrados tienen su forma de pensar, y es una forma de pensar autónoma. Es decir, que por mucho que tú puedas decir que está demostrado y está aprobado hasta la saciedad, después de todos los años que llevo de ejercicio, te puedo decir que nada es seguro en esta vida cuando se trata de percepción de recursos, o cuando se trata de la impugnación de recursos y, sobre todo, cuando se resuelve. El juez siempre lo dice, es independiente y tiene su criterio, y sobre lo que él crea, pues dictará la resolución. Visto lo que yo he podido leer, yo entiendo que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla se debe de confirmar, lo que yo he visto. Yo no he visto ninguna práctica de la prueba ni he buceado en ninguna documentación, pero por los extractos que puedo leer y lo que se dice por un lado, y lo que se dice por otro, por una defensa, por otra defensa, y luego lo que dice el Ministerio Fiscal, entiendo que el fiscal ahí tiene más condimento que lo que pueden decir las defensas. La defensa siempre tiene que intentar pelear, sobre todo, por la dignidad de su pretensión y de su fundamentación. Y ya luego que caiga la moneda, ¿cómo te va a caer? ¿De cruz de cara o de canto? Que en justicia también hay veces que cae de canto. Pregunta, ¿tú crees que acabará Griñán en la cárcel o no? Es posible. También hay que hacer una valoración también. Todo el mundo piensa, y creo que es equivocado, que cuanto más realce suciedal tenga la persona que se sienta en un banquillo, más beneficio va a obtener. Y creo que es lo contrario, porque existen sentencias que son ejemplarizantes. Con una diferencia, que no... Eso es simplemente un mensaje que se puede dar, que además, independientemente del criterio de justicia y de aplicación de la ley, también es un mensaje que hay que dar a la sociedad, que nadie por ser o tener lo que es o lo que tiene, es distinto al resto de ciudadanos. Es decir, que todos vivimos, todos, hasta Sánchez, vivimos sometidos al imperio de la ley y a la aplicación de la ley. Y los tribunales de justicia están para aplicar la ley y ejecutar los juzgados y los condenados. Yo también confío en los jueces y que miran a todos por igual. Yo sí soy de los que confía en la justicia. Yo llevo 25 años de ejercicio y yo no puedo decir lo contrario. Mi experiencia. Podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Podrá decir que ha valorado la prueba de una forma distinta o puede decir que la ha valorado de otra prueba diferente, de otra forma diferente. Lo que está claro es que yo no puedo decir nunca que haya habido intencionalidad en la valoración de la prueba o que hayan intentado evitar valorar, sino que cada uno tiene su criterio. Oye, cada uno opina lo que tiene que opinar y la opinión jurídica existe y se plasma en una sentencia. Si no está de acuerdo, recúrrela. Bueno, anteriormente hablaba yo de Bandarra, gente indeseable como los de Bildu y parece que quieren apretar a Sánchez. La última noticia que ha salido, Bildu aprieta a Sánchez, libertad ya para la mitad de los etarras y permiso para el 90%. Desde el entorno pro etarra se pone también cifra al número de presos que habrían de ser escarcelados de manera inminente a través de la concesión de permisos penitenciarios. Así, la asociación de familiares es difícil. Et-che-trat-ta es vasco. Señala que el 90% de los presos de ETA podrían salir a la calle si se le aplica un régimen ordinario, lo que reclama también los proetarras de Bildu. Esto supondría que 168 etarras podrían disfrutar de permiso de manera inmediata. Es incómodo, Enrique, incómodo para Sánchez tener que aguantar a estos bandarras, ¿no? Y beneficioso para la oposición. Yo creo que algunos partidos le dan mucho más argumentario y mucho más discurso a la oposición del Gobierno de España que el propio Gobierno de España y se frotan las manos cada vez que hablan a algunos partidos PP o Ciudadanos porque encuentran ascuas nuevas que remover y que hacer. Evidentemente, el juego democrático, sin entrar en ese partidismo, el juego democrático conlleva que los partidos cada uno quiera intentar arrimar el asco a su sartén. Y eso es lo que hacen todos los partidos políticos, con intereses más o menos respetables, evidentemente. Pero si en el juego democrático hemos de entender todas las opciones, por más que nos gusten o nos disgusten algunos planteamientos, algunas fórmulas, no solamente me disgustan los de la derecha, tampoco me disgustan algunas fórmulas que hemos visto en este país y que han intentado desestabilizarlo, pues lo de Bildu ocurre lo mismo. Que te puede doler mucho que su argumentario sea intentar que los presos se acerquen. O te puede disgustar mucho que su defensa de su nacionalidad vaya en contra de la que entendemos todos, que es la nacionalidad española. Tienen el derecho a representarlo porque lo han votado en sus países. La ley está en sus comunidades autónomas, discúlpeme. En sus comunidades autónomas. Dios mío, por Dios, está usted al tanto. No, no, claro, que estoy al tanto. Pues en sus comunidades autónomas. El país vasco, que lo hemos estudiado todos así, le llaman el país vasco. ¿Quién le llamo vasco en Gadas? Yo le llamo vasco en Gadas. Yo le llamo vasco en Gadas. En Cataluña hay... No, en Cataluña hay... De la que se le dieron, no, no. Y otra cosa es que las estrategias, es verdad que llega un momento en el que resulten torticeras, porque es una especie de permanente presión, con el miedo de que las derechas están ahí, y que las derechas además se unen fácilmente. y si no te dejo de apoyar, ¿no? Ese permanente discurso de la amenaza de guerra o de virus que están en el Congreso con esos planteamientos. Yo creo que el debate democrático es mucho más enriquecedor y por eso siempre intento apostar porque en el debate de las razones pueden encontrarse caminos de las soluciones. En el odio, como medida, nunca he confiado. Juan Carlos. Yo muy rápidamente, vamos a ver, yo creo recordar que Sánchez dijo, primero, dijo cuántas veces no, que no iba a pactar con Bildu, con Filo Etarra, lo dijo en un programa de una telemiga. Me cuida que te apunta al minuto ahora. Sí, me apunta al minuto. Entonces, ¿cuántas veces lo dijo? A mí, Enrique, no me molesta en absoluto, en absoluto, de verdad, que Bildu quiera que los presos estén en la calle. Claro que no, o sea, no me molesta que ellos tengan ese ideal, que tengan esos valores y que democráticamente, si ellos quieren, que luchen por ello. A mí lo que me molesta es tener a un señor en el gobierno que acosta, o sea, con el único fin de permanecer volando en el Falcón o en el sillón de la Moncloa, con ese único fin, pacte con estos señores. Ponga a terroristas en la calle. Ponga a terroristas que los acerque al País Vasco, que los acerque a sus familias. Es que eso no se ha hecho... No empecemos a divagar y a faltar a la verdad, Juan Carlos. No, 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 perdona un momento. No empecemos a faltar a la verdad. Pero yo, si me permite, vuelvo a decir que es que últimamente es que no me dejan hablar en ningún lado. Yo, de verdad, que yo estoy faltando a la verdad diciendo que se han acercado presos al País Vasco. Hombre, por Dios, por Dios. Que además, que estos señores, los Proetarra, los de Esquerra y demás, han conseguido ayer la cabeza de la directora del CNI. Es que han conseguido que se destituyan a guardias civiles por el hecho de cumplir, a mandos de la guardia civil, por cumplir con su obligación. Es decir, ¿dónde vamos a llegar? Porque la siguiente va a ser Margarita Robles, y lo sabéis. Y lo que más me molesta de todo, Enrique, es que socialistas honestos, como puede ser tú, esté de acuerdo con eso y además lo defienda. Porque también una postura probablemente valiente sería decir, no, mira, evidentemente aquí mi partido se equivoca, pero yo lo digo. Y yo, bueno, sigo siendo socialista, pero lo digo. Y ya lo que más ya me repatea es que en enero dijera al señor Espada que quiere replicar en Andalucía el modelo de Sánchez. Dios nos coja confesado. Venga, María, tu turno. Bueno, a mí me parece, lo primero que tengo que decir es que a mí, a mí y a todos los demócratas que yo conozco que están representados en el Senado, en eso que vosotros llamáis la derecha, la superderecha, la ultraderecha y la megaderecha, nos repulsan especialmente ese pacto que ha hecho con Bildu. Y a mí, de verdad, y te lo digo que me duele especialmente y me parece una vuelta de discurso total. O sea, que tú digas aquí que la oposición está contenta porque le saca más beneficio a este pacto que ha hecho Sánchez. Aquí lo único que le saca beneficio al pacto de Sánchez es porque se mantiene en la Moncloa. Tú antes me has acusado a mí de yo llamaros traidores. Yo he llamado traidor al Partido Socialista porque desde hace un año y pico, y está grabado en el Senado, yo hice una intervención y di claramente los pasos que se iban a seguir y se están cumpliendo absolutamente todos. No, 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 pero es que no lo digo yo. Es que ¿sabes quién dice traidor? Al Gobierno traidor. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que se ha manifestado hace muy poco en la Plaza Colón y el lema de la manifestación era Gobierno traidor. O sea, pues a ver si me entiendes. Yo soy una más que representa a esos ciudadanos que están… Replicar cosas de tan poco gusto le da poca catamora. Voy a terminar, voy a terminar, por favor, voy a terminar. Mira, en el Congreso de los Diputados el PNV descubrió públicamente que había un pacto entre Bildu y entre Sánchez para que hubiera un acercamiento de cinco presos a la semana. Los Black Friday, que yo lo llamé, cinco presos a la semana cada viernes, y se ha estado cumpliendo rigurosamente. El problema de los acercamientos no es que haya acercamientos, es que para que haya un acercamiento y sea legal se tienen que dar unos condicionantes que no cumplen esos presos. ¿Vale? Empezamos por ahí. Lo segundo que yo dije que iba a pasar es que iba a haber, obviamente, un traspaso de competencias penitenciarias que lo ha habido al País Vasco. Primero se han acercado los presos de forma indiscriminada. No queda ni un solo preso por acercar de la banda terrorista ETA al País Vasco. ¿Sabe dónde tienen que ver las madres a los presos? En la prisión. ¿Sabe dónde tienen que ver algunas madres a sus hijos? En el cementerio. ¿Vale? De ahí no salen. Eso no se pueden acercar en un sitio. El traspaso de competencias que se dio al País Vasco era también para que pase lo que está pasando ahora. Beneficios, beneficios penitenciarios para los presos y escarcelaciones. ¿Y qué está pasando? Pues que ahora Bildu no solo dice va a haber escarcelaciones, las está exigiendo y Sánchez se las va a conceder. Y va a ser muy duro que en una comunidad autónoma como el País Vasco haya madres que tengan a sus hijos enterrados y se tengan que cruzar por la calle a los que los han asesinado. Y es muy duro tener que estar en un Parlamento con congresistas y con diputados nacionales que han pertenecido a la banda terrorista ETA. Y en el Congreso hay tres. Hay tres que han pertenecido a la banda terrorista ETA. Entonces, a mí me parece que jugar con esto y decir que es que es muy beneficioso para los partidos de la oposición es pasarse. Es muy beneficioso para Sánchez. Es muy beneficioso para Sánchez. Para los partidos de la oposición, no. Porque a mí me revolvería la estripa. Y te lo estoy diciendo y me da igual lo que me llames, ¿eh? Y me da igual lo que me llames. Pero yo creo que esto es una línea roja que no puede traspasar absolutamente nadie. Entonces, que vosotros estéis aquí diciendo, y no es por nombrar ningún partido, que es que aquí va a venir un partido a gobernar, que no sé qué. Esos no son democráticos. No, Bildu sí. Y, hombre, es que hay que tener, de verdad, una doble moral un poquito complicada, ¿eh? Enrique Gaviño, te ha pedido la palabra. Pues muchísimas gracias, Paco. He mantenido un escrupuloso silencio porque quiero expresarme también ahora con las mismas condiciones. Creo que lo que has planteado sobre la mesa es una noticia de un colectivo que plantea que el acercamiento es una condición que pone Bildu para conseguirla del Gobierno. Y aquí se ha afirmado que ya Sánchez lo ha concedido. Mentira. Mentira. ¿El acercamiento? ¿Están todos cerca? Si no queda ninguno para acercar. Podremos hablar de que Bildu pide lo que quiera y el Gobierno podrá conceder o no, que en su derecho está democrático de hacerlo, lo que considere y se ajuste a derecho. Se ajuste a derecho. Lo que no puede usted decir es que el Gobierno lo haya hecho ya. Y, en base a eso, hacer un discurso intentando condenarnos, criminalizarnos a nosotros como si nosotros hubiéramos sido los terroristas. Mire, usted pertenece a un partido que, por suerte, no ha sufrido ninguna baja por terrorismo. Y me alegro infinitamente. No venga usted a nombrarnos aquí a los socialistas el terrorismo, cuando nosotros sí lo hemos padecido desde que existió hasta que terminó. ¿Le recuerdo cuántos socialistas han roto su carnet por esto? Me permite expresarme en silencio, señora Ponce. Es normal que le llamen la atención. No sabe dialogar. No sabe dialogar. Sabe imponerse. Le viene de qué… No sé de dónde le viene esa sensación. ¿Sabe usted quién acabó con el terrorismo en España? Alfredo Pérez Rubarcaba. Socialista. ¿Lo tiene usted claro? Eso. Ah, que vais a negar la historia. De acuerdo. Te voy a dar algo. Te voy a enseñar la historia. Ese señor, ese buen señor, es el que acabó con el terrorismo en España, después de luchar muchos y todos. Hablan ustedes de acercamiento de presos. Pero si es que eso es una situación regulada por ley y los gobiernos de España es algo que han venido haciendo a lo largo de toda la democracia y ustedes quieren sacarlo de quicio cuando es algo que está regulado por ley y si no se ajusta a derechos no se puede aplicar. El PP concedió terceros grados y acercó a presos de ETA mientras seguían los asesinatos y secuestros. Durante los asesinatos y secuestros. Maroto, líder del Partido Popular, defiende que sus pastos con Bildu son afectables y desea que cunda el ejemplo. Algo que no le reprocho a este señor. Porque sí sabe usted cómo creo yo que se puede conseguir rentabilidad de verdad en materias tan dolorosas a través del diálogo. Le recomiendo una película, My Shabble. Se las recomiendo encarecidamente. Se las recomiendo encarecidamente. Puede usted crecer mucho como demócrata viendo cómo superando el dolor y a través del diálogo se pueden llegar a puntos de conexión que acaban de verdad con el terrorismo. El odio solo siembra odio. Abandones usted camino. Abandones usted camino, por favor. Menos más que yo no sé cómo Juan Carlos. Menos más que yo no sé cómo Juan Carlos, que no lo dejan hablar en diputación. No me van a dejar hablar. Por alusión personal. Marlaska certifica el fin de la política de dispersión de presos de ETA. Todos están a menos de 200 kilómetros de su casa. Esto es de noviembre de 2021. El gobierno de Asnar acercó a 135 presos de ETA antes del diálogo. Que no está cometiendo nadie una ilegalidad. Está regulado por ley, señora Ponte. Me acabas de acusar, de interrumpirte. Pero es que tú no has parado de hablar en todo el debate. Todo el tiempo le estás ocupando tú. No nos estás dejando. Bueno, pero es que no puede ser que estéis acusando a los demás de lo que hacéis constantemente. Porque yo puedo permanecer callada si tú intentas compartir el tiempo con los demás. Pero cuando se te dicen las cosas que no queréis escuchar es cuando intervenís. Acabo de decir que no está el acercamiento terminado. Y te estoy demostrando que Marlaska, Marlaska tú, ministro, en noviembre de 2021, que hace ya seis meses, confirmó que sí estaba hecho. Así que a mí, lecciones de democracia en este tema precisamente por parte de tuya, pues poquita. No, es un ministro. Es el ministro de todos, desgraciadamente. Cuestión importante que hay que decir y incidir. No es la primera vez que lo digo. Lo he dicho sin que haya, hubiera ningún representante político del Partido Socialista. Lo voy a volver a decir. El pacto de Sánchez con Bildu es el pacto del terror. Los presupuestos con el apoyo de Bildu es el apoyo y los presupuestos del terror. No me puede venir diciendo, Enrique, que Rubalcaba es el que venció al terrorismo porque fue a CNAF. Y te voy a decir algo que tanto se jaló de los pelos el que está ahora mismo en Venezuela, que fue presidente de España, desgraciadamente, señor Zapatero. Hay una fotografía, y lo voy a explicar bien para que quede claro que Rubalcaba utilizaba la ETA, utilizaba la ETA simple y llanamente como factor político electoral. Te voy a decir que hay una fotografía que se llama la foto de las Azores, donde tanta polvareda levantó y donde es el momento en el que la ETA pasa a ser o a integrar la lista a nivel internacional de grupos terroristas. ¿Esto qué significa? Que Estados Unidos la mete, la relaciona como grupo terrorista y supone lo que es el cierre de todos los grifos económicos. La consecuencia, por inanición, murió. Luego viene el amigo Rubalcaba, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria. De verdad lo digo, que cuando murió me sintió, o sea, me entristeció porque es un hombre que políticamente no me caía mal. No me gustaba como era su idea, pero era un hombre que sí tenía unas formas políticas que sí me gustaba. Luego viene Rubalcaba, pacta con la ETA, la entrega, que nunca entregaron ni una sola bala con el señor Zapatero, y es donde dice la ETA que se llega a un acuerdo donde entregan todo el armamento con lo que es, y se firma la paz, que no sé qué país estaba en guerra con España, la paz, y entregan las armas. No se han entregado una sola arma, no se ha descubierto ningún zulo, nada. Pero lo que sí es cierto es una cosa, Enrique, y esto te lo digo, he leído mucho. Yo no voy a entrar ya en más detalles. La ETA murió de inanición económica desde que Aznar pactó con Bush, con el inglés y con el portugués en las Azores, y fue incluida no como un grupo de liberación, fue incluida como un grupo terrorista, con más de mil víctimas a las espaldas y muchos socialistas, ¿eh? Bueno, que nos da la segunda noche. Muchos socialistas, por eso no entiendo yo por qué Sánchez ha llegado a pactar con gente que representa, y que incluso han señalado a gente del Partido Socialista para que nos maten. Y, escúchame, no es el nacionalismo español, ¿eh? La vida humana es el bien jurídico más preciado que tiene el hombre y que nadie tiene capacidad de disponer de ella, y mucho menos un grupo de salvajes que maten a personas que por sus ideas políticas los eliminen y dejen madres. Bueno, pues ya ha terminado. No, pero los demócratas son ellos, no soy yo. Bueno, vamos a terminar ya. Precisamente esa foto de las Azores nos costó 198 vidas. ¿Demócratas? 198 vidas. Hablamos de la historia negra. Precisamente la historia está escrita, precisamente la historia está escrita, y ETA entregó las armas gobernando. ¿Dónde está la arma? ¿Dónde está la arma? ¿Dónde está la arma? ¿Dónde está la arma? Cualquier ciudadano puede consultarlo. ¿Cuándo ETA cesó en la guerra, cesó en el ataque a todos los españoles? ¿Y cuándo acabó eso? 198 vidas. ¿Van a negar que eso acabó cuando estaba gobernando el Partido Socialista, cuando estaba en el Ministerio del Interior Alfredo de la Rústula? Estaba pastado porque se juzgaba con ETA como las elementos electorales. ¿Dónde están reescribiendo la historia? Y por eso es así. No, no, yo no estoy describiendo la historia. Si estás ahí. Porque ustedes creen que la gente les va a creer, por el hecho de decirlo en un debate, esto se puede consultar. Pero si yo no digo para convencer a nadie. Y la memoria es la de la... No, es cierto lo que ha dicho. Lo que está diciendo. ETA acabó por muchos factores que se pusieron, muchas piedras se pusieron en su camino, y muchos gobernando los socios. Y muchos muertos. Gobernando los muertos. No, ya estamos fuera ya del tiempo. Hay un montón hace... Aquí los únicos que pretenden que no se conozca la historia sois vosotros que estáis intentando que los niños no la aprendan en la escuela. Precisamente lo contrario, señora Ponce. Es que no pudimos debatir. Precisamente todo lo contrario. Que ya decidiremos en el próximo pleno. De hecho, nos vamos a las escuelas a hablarles de memoria. De toda la memoria. Claro, claro, de la vuestra. De la vuestra. De toda, de toda. De la memoria de España que no se quiere recordar. Ni en su totalidad, ni en su totalidad, ni en orden cronológico. Está saliendo poco a poco. Le voy a preguntar. Sin además, sin ánimos de acrípico. Sobre esta noticia. A María, que es la única mujer que hay en la mesa. Venga. ¿Vale? A ver qué piensa, pero no para entrar en el debate voy a dar. Estamos fuera de tiempo. No, no. Los juristas cuestionan que se aborte con 16 años sin permiso paterno, como quiere la ministra Montero. Los expertos señalan que la nueva ley puede incurrir en incoherencia, porque los menores podrán interrumpir el embarazo, pero no comprar alcohol. A mí, y yo voy a dar mi opinión personal, personal, no hablo de, a mí me parece una barbaridad. A mí, porque yo creo que con 16 años y además una niña prácticamente que se encuentre en estado de embarazo, obviamente, no tiene que estar pasándolo realmente bien y no tener el apoyo de sus padres y que sus padres no lo sepan y que es una menor, que yo creo que es un momento en el que ella necesita realmente el apoyo paterno y para eso está la familia. Si me pasara a mí o me hubiera pasado a mí o a alguien de mi entorno, a mí sí me hubiera gustado, aunque ella crea que no lo necesita, contar con el apoyo de sus padres. Entonces, por lo menos yo creo… La sociedad, las instituciones, los familiares, los amigos… Y además, ¿y cuántas veces está permitido que aborte una niña con 16 años? O sea, es como… y si se queda embarazada y aborta y no se enteran los padres y se vuelve a quedar embarazada y aborta y no se enteran los padres. O sea, es que hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado cuando se habla de menores y muchísimo cuidado cuando se tratan estos temas. Dentro del respeto a que cada uno, una vez que sea adulta, dentro de la legalidad… Hay una cuestión importante que se olvida, esta señora, evidentemente, la magia que ve que lo propone, que es importante y es la capacidad de obrar de la persona. La capacidad de obrar para decidir estas cuestiones no se quiere hasta que tiene 18 años. Es decir, eso que está diciendo es una barbaridad y no cuadra con lo que dice el Código Civil. La capacidad jurídica de obrar es a los 18 años y adoptar, que es la plena, a partir de los 25. Es decir, si para una persona que no puede tener hijo le exigen 25 años para poder adoptar, a otra que quiere quitar una vida, eliminar una vida, le dan la oportunidad a espaldas de su progenitor, que en ese momento está sometido a la patria de potestad, a que pueda abortar libremente. Esto es inadmisible. Bueno, Juan Carlos, y ya terminamos con esto. Coincido plenamente con Enrique. Es decir, yo he conocido ello con una posición totalmente frontal al tema del aborto. Lo tengo clarísimo porque yo no considero que esto sea que nosotras parimos, nosotras decidimos. No, en el momento que hay una concepción, pues hay una vida que evidentemente esa vida hay que respetar. Y sobre todo es que estamos llevando esto, es decir, estamos llevando esto ya a unos límites donde el todo vale. Y precisamente porque Sánchez no tiene límites y entonces aguanta todo, exige todo y acepta todo. Entonces estamos llevando esto a unos límites donde el todo vale. Es decir, una niña con 16 años no puede entrar en un estanco a comprar un paquete de tabaco. No puede comprar alcohol en un establecimiento. Pero, sin embargo, puede directamente abortar. Es decir, esto ya, yo creo que ya no es un debate ni jurídico, o sea, es un debate ya de la más mínima esencia, del más mínimo fundamento básico de la persona. Creo que es una aberración y estos señores tienen que salir del gobierno cuanto antes. Bueno, pues nos vamos a marchar. ¿En este tema? ¿Otra vez? Sí, claro, en cada tema voy a intervenir. Denlo por hecho, si no, no me inviten más. Si no, no me inviten más. No soy partidario de que un menor tenga la capacidad de obrar que no le da la ley. Y, por tanto, hasta los 18 años, lo siento mucho, pero hay decisiones que no se pueden adoptar. Entre ellas, la del aborto. Me alegra que coincidamos que a partir de los 18 años haya la capacidad de decidir, incluso cuando un embarazo no desea ser llevado a término. El concepto del tiempo, del momento en el que pueda interrumpirse o no, ya es una cuestión de bioética que cada partido político tendrá su posicionamiento. Vosotros decidís desde el mismo momento de la concepción, aunque eso no es lo que recoge ni siquiera la ley española ni ninguna de las leyes europeas. O sea, que estáis un poquito antiguados en esa materia. He dicho en mi posición personal. Hay 12 semanas, 16 semanas. Perdona, he dicho… No, 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 no. No me malinterpretes. Pero no, no, no. Te estoy invitando a reciclarte en la modernidad. No, no, no. Ahí, perdona, pero tú no eres nadie, perdona que te lo diga, para que me recicle en la modernidad, porque eso forma parte de una serie de valores y probablemente yo te invito a ti a reciclarte, a reciclarte, por tanto, en determinados fundamentos morales en este sentido. Podemos tener el concepto… Te he trasladado que la cuestión de cuándo pueda interrumpirse o no es una cuestión de bioética que cada uno pondrá el escenario donde le llegue. Lo que tengo claro es que en este derecho, que evidentemente debe ser de la mujer, porque es la que concibe y es la que tiene esa capacidad de poderlo decidir, y que además los poderes públicos, los que deben de hacer dentro de lo que esté regulado, facilitarle de una forma sana, controlada, con todas las asistencias médicas, cuando esa decisión sea tomada, no puede ser ni algo sometido a los menores de edad, evidentemente que no. Ni eso, ni muchísimas otras cosas, ni puede ser algo que no queramos afrontar. Es un derecho que existe, que tiene su plazo, que tiene su condicionante, que no es un ataque a nadie, es un derecho ejercerlo quien no quiera que no lo haga, pero quien quiera hacerlo con las razones dentro de la ley, que tenga la libertad y la sanidad, que cuide de que lo haga bien. Nada más que eso. Bueno, nos vamos a marchar. ¿Quiere decir alguna cosa más, Enrique? Pues sí, que ha sido un placer tener a mi amigo Enrique y discutir con él, pues yo no tengo nada de agrio con él, todo lo contrario, me encantaría coincidir más veces con él y seguir debatiendo, porque, como ha quedado claro, que no nos ponemos de acuerdo. Bueno, a ver si antes… No todo es el acuerdo, muchas veces es el debate. Te pregunté antes, ¿el Supremo va a ratificar o rectificar lo de…? Es posible, es posible. Le voy a preguntar una cosa. Es posible que… A ver si me ve Enrique, ¿me va a ratificar o rectificar? Yo digo que Gaby no se va a presentar para la Alcaldía de Huelva dentro de un año y menos de un mes. Te leí, te leí cuando hiciste una especie de vaticinio. Lo que pasa es que yo, si tuviera capacidades adivinatorias, en vez de en un debate estaría a las 3 de la mañana en una tele echando las cartas. Pero yo tengo mi razón, el por qué no va a ser el candidato. Reflexiones, vale. No, no, porque… Me parece justo, ¿no? Porque él dijo que no sea todo una puesta al aire. Yo confío en la palabra del hombre. Él dijo que no se iba a presentar más. Iba hasta los ocho años, se fue antenotario, tú recuerdas aquello y tal. Entonces, como confío en la palabra del hombre, creo que no se va a presentar y va a cumplir su palabra. Por eso te pregunto. ¿Tú que hablas con él? ¿Qué percepción tiene? No, es que no han sido ni de lejos los momentos de hablar de las candidaturas en nuestro partido. No, ya no sé qué queda un año. Hay una opción que está muy clara siempre. La persona, hombre o mujer, que tiene la candidatura de su municipio es la única persona que tiene la capacidad de decidir si sigue o no sigue. Y el partido lo respeta absolutamente. Faltaría más. Con lo cual, en esa potencia individual que tiene Gaby y todas nuestras alcaldesas y todos nuestros alcaldes, pues en ellos está el tomar esa decisión y comunicarlas en sus tiempos. Es verdad que en el partido, como decía antes, hemos estado muy ocupados en progresar, en avanzar, en otorgarnos nuevos liderazgos, nuevos equipos y hemos atendido a los tiempos que había. Y ahora nos viene... ¿Estáis mejor dentro del PSOE provincial? Yo me siento... Mirá, estoy en la dirección provincial ahora mismo. Me han conferido la posibilidad de representar a mi tierra en el Parlamento Andaluz. Yo me encuentro inmensamente bien. Había ido el grupo, los sanchistas, los susanistas, por otra parte... Bueno, pero la política siempre está en el contraste y en el debate. Pero sigue... Nosotros hemos aprendido a debatir y hemos tenido primarias... ¿Esas culturas son tan cerradas o no? No, evidentemente que están cerradas. Es que nosotros, cuando tenemos unas primarias, un proceso de primaria, por muy sangrante que pueda llegar a aparecer desde fuera, siempre terminan de la misma forma. Todos estamos con la persona que tiene que desempeñar ese liderazgo, porque el proyecto es el mismo. Las personas pasamos al fin y al cabo. Gabi se presentó en las primarias de esta provincia y la misma noche en la que tuvimos los resultados y Maru fue elegida secretaria general, fue el primero que dijo, a la disposición de Maru, y todos estamos con Maru. Maru ha ganado con el 100% de los votos. Es nuestra forma de hacer. Expresémosnos todos y, una vez que nos hemos expresado, todos a una. Bueno, Juan Carlos, ¿te has sentido bien? ¿Una rica al lado? ¿Qué hacemos? ¿Lo volvemos a invitar? Sí, hombre, a mí me entristecería mucho que solo viniese ahora porque estamos en puertas de unas elecciones. En campaña electoral. Yo creo que... Cuando sea parlamentario debe venir también. Exacto, cuando sea parlamentario debe venir. Pero yo... No necesitaría nunca una invitación, Juan Carlos, es la primera. Yo creo que siempre se invita al Partido Socialista, como en otros sitios que donde tampoco van. Pero, mira... Es como nos ha cambiado. Es un nuevo PSOE. Yo sí quiero hacer una matización y es la siguiente, que hay un señor que hoy no está aquí sentado en esta mesa, probablemente porque no le tocaba, pero que es verdad que está triunfando, que es Ramiro Guinea, que está en estos momentos dando el concierto en el Gran Teatro, ¿no? Por lo tanto, desearle, evidentemente, lo mejor. A él y a su banda. Pues gracias. Enrique, ya contamos contigo más adelante, ¿no? Bueno, vamos a ir hablando, ¿no? Son épocas de muchas locuras, que les voy a contar a ellos, que tienen también amplia experiencia electoral. Y, oye, yo lo que esté en mi mano y en mi posibilidad, al revés, defender mi postura, mi ideología, me encanta. Y en todos los escenarios, yo no creo que haya escenario malo para debatir. En el mismo tiempo que los demás. Bueno, pues vamos a jugar en igualdad de condiciones. A jugar con el tiempo de la primera vez. La tiempo del novato, ya se te acabó, ¿eh? Entonces vamos a jugar en igualdad de condiciones. Tres contra uno. No, no, no. No, no, no. Hace tres contra uno. Me vengo arriba. No, tres contra uno no. Me estimula esto. Me estimula. Vamos a invitar también el de Podemos, que a Podemos le va a pasar tiempo al tiempo. Lo decía Adán, no va a llegar, creo, ni a las elecciones. No, no va a llegar. No va a llegar, ya podemos hablar de un partido desaparecido, a Podemos, vamos a ir conociendo el fallecimiento a cámara lenta de Podemos poquito a poco y lo vamos a ver en las próximas elecciones andaluces. Es un partido también en extinción. Le invitaremos también al señor o la señora de Podemos. Y María, gracias. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por la intervención de ayer en el Senado. La semana que viene también tenéis… La semana que viene tenemos comisiones. Además, tengo comisión de transportes que van preguntas de Huelva, de las conexiones ferroviarias. Tenemos también de Interior, que también van preguntas de Huelva, del problema que hubo en Punta Umbría con la carencia de guardias civiles el verano pasado que hubo solo dos agentes. Y bueno, un montón de preguntas de Huelva que tengo que ver, las van a contestar. O sea, que muy bien. Pues a seguir, porque te quedas en el Senado, ¿cuánto te quedaría? Una vez que termines las elecciones… Pues hasta que lleguen los nuevos senadores, hasta que se designen nuevamente por el gobierno del Parlamento de Andalucía. Sí, probablemente en Andalucía, o sea, te quedas un poquito ya en el Senado, ¿eh? Te quedas un poquito. Bueno, lo que me quede yo voy a estar luchando hasta el final, tú lo sabes. Ya después seguirías como diputada provincial y en el Ayuntamiento de los Araques seguirías. Bueno, pues nos muchísimas gracias cuando… Si es que la verdad que por lo que dicen las encuestas te vas a quedar ya sin nada. Bueno, eso nunca se sabe, ¿eh? Bueno, sí. Eso nunca se sabe. Tú sabes, tú sabes, como yo sé que… Las encuestas… Que Ciudadano… Las elecciones las carga el diablo, ¿cómo que… Bueno, vamos a ver. Las encuestas están superando las encuestas. Además, en estas no voy, pero ¿quién sabe? En las… En las municipales que vienen, o sea, todavía… En las municipales… Queda mucho, queda mucho. No voy a hacer el vaticino. Tú sabes que acerté los… Oye, no voy a nombrar ningún partido, pero hay quien estaba arriba y iba a ser presidente y ya no está en una semana. O sea, que las cosas muchas veces… Estaba abajo, mañana está arriba y al revés. Sí, el vaticino que iba a pasar en diputación dentro de un año. Acerté el vaticino y cuando nadie apostaba por Maru, dije casi tres meses antes que sería la presidenta de diputación, todo el mundo apostaba por Ezequiel. Dije que Maru iba a ser secretaria general del PSOE cuando todo el mundo apostaba por Gaby Cruz y los vaticinos me van saliendo bien. Bueno, lo tuyo, acertar que vas a ser parlamentario, eso lo sabes tú un niño de ocho años, ¿no? Tampoco hace falta ser… En esa apuesta yo también. No hace falta… Nada más, agradezco la confianza y la apuesta y vamos a montar ya ese canal de adivinación. Ya el cuatro lo dudo. Apóstalo, pero pagas tú que eres… Llega tu casa a la guija. A ver qué te digo. El cuarto que va Mario Jiménez… Prefiero unas elecciones que hablen… Va Mario Jiménez, lo dudo, dudo que llegue. Pero bueno, igual me equivoco. Si no llega Mario Jiménez, habría posibilidad de que alguno de vosotros, el uno, el dos, el tres, renunciar para que Mario pudiera entrar en… o eso no… Esas cábalas que a algunos medios les encanta hacer… No, pregunto, pregunto. Eso no. O entras como cuatro o no entras, ¿no? Eso sería lo correcto. Evidentemente. Ahora, las circunstancias del futuro. Yo espero vivir muchísimos años. Todavía me considero… ¿Qué edad tiene, Enrique, si se puede decir? La suficiente para no contestar a esa pregunta. Joder, estás con las mujeres. Anda. No, las mujeres respondemos abiertamente. Ahora vamos a mirar en Wikipedia, a ver si aparece la edad. Personajillo público en cualquier lado sale tu edad. Bueno, por lo dicho, Enrique, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Juan Carlos, muchas gracias. Y Enrique, gracias. A ti. Y María, enhorabuena. Gracias. Y gracias también a Javi, que hoy, bueno, hemos estado 60 por dos, 60… No, no. No, no hemos llegado a los 120 minutos. Nos quedan dos minutitos para llegar a los 120, la tertulia más duradera. No se lo vuelvas a dar. Me lo ha hablado todo, Enrique, evidentemente. No se lo vuelvas a dar, Enrique. Si al final vas a estar otros ocho años y después somos tres contra uno. No, una contra dos, tres. Te lo perdono porque me has puesto el vídeo y entonces me has dado cinco en la que no me puede interrumpir nadie. Ahora Javi nos va a dar los tiempos y tenemos ahí que Javi lo controla y te voy a mandar mañana qué tiempo habéis hablado cada uno. Bueno, por lo dicho, gracias también a Javi, y que como siempre la asistencia técnica fantástica que nos suele hacer y que está controlando absolutamente todo, las cámaras remotamente, el sonido. Y el próximo jueves, si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero aquí en Debate en Antena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!